Estoy en Okage juega como Gojo Satoro al principio 276 o, es tan alto, señor Bird es realmente conveniente. Una vez finalizada la misión, podrás volar de regreso directamente. Elevándose sobre el gran pájaro bajo el cielo despejado, el chirrido era muy ruidoso. Con un pie en la cabeza del pájaro, Deidara, que miraba condescendientemente la escena de abajo, permaneció en silencio, pensativo. No parecía darse cuenta del extraño hombre que estaba a su lado. Además de inspeccionar el edificio de abajo, la atención de Deidara se centró en la arcilla que tenía en las manos. Por el momento, no he liberado mi mente para lidiar con el generador de ruido en la parte trasera. No tan fácil. Ya sea arcilla o este brazo recién adaptado. Las mangas de Xiaopao volaron por el viento de gran altitud y el brazo roto de Deidara tenía costuras negras bastante gruesas. El color del brazo también está extrañamente disperso, desprendiendo cierto color oscuro. Comparado con su otro brazo, parecía un brazo que le habían cortado a un hombre muerto y se lo habían vuelto a poner. Después de todo, el brazo original fue aplastado directamente por Gaara. No hay posibilidad de recuperación nuevamente. Los ojos de Deidara se movieron un poco impotentes. Afortunadamente, aunque la fealdad es un poco fea, el rendimiento sigue siendo bueno. Si quieres un buen producto, paga más. Sería bueno encontrar una mano con boca en la palma. Cuando iba a hacerse cargo, Kakuzu se lo dijo con mucha rectitud. Después de que Deidara vació un trozo de las monedas restantes en su bolsa de herramientas de corte, no tenía suficiente dinero. La mayor parte de su dinero lo ha gastado en su propio arte, por lo que los artistas tienen que gastar mucho dinero. Aunque se pueden agarrar muchas cosas directamente. Ese especulador, Deidara apretó incómodamente la arcilla en sus manos y no pudo evitar suspirar. Usé mucho inventario de arcilla cuando jugué contra OneTile. La razón por la que no sacó demasiada arcilla en ese momento no fue porque realmente despreciara a la bestia de cola. Realmente está agotado. Aunque no es imposible usar arcilla común, siempre se siente un poco de buen gusto. Es lo mismo que cuando el arte ha llegado a un punto muerto. Muy incómodo. Busquemos rápidamente una oportunidad para resolver este lío. Todavía recuerda los lugares que Sasori le recomendó antes, así que primero ve allí para ver cómo es la calidad de la arcilla. Deidara miró hacia el suelo y la deslumbrante porcelana brillaba con todo tipo de luz. Deidara entrecerró ligeramente un ojo y tomó dos fotografías con la cámara del ojo izquierdo. Ese lugar casi debería serlo. Puedes llegar aquí, déjame bajar. El gran pájaro de arcilla blanca se eleva en el aire y Deidara no volará directamente al país de Tao y aterrizará en un lugar que ha llamado mucho la atención. En su lugar, deje que el gran pájaro revolotee sobre el bosque, preparándose para encontrar un lugar adecuado entre los árboles para aterrizar. Esta dirección no es el camino de regreso y bajar. El mayor no va a llevar a Alfie a una arboleda extraña y el generador de ruido murmuraba detrás de él, y escuchar esta frase se volvió cada vez más escandaloso. Acompañada por la voz artificial, Deidara podía sentir su espíritu conmocionado casi todo el tiempo. Cuando estuvo con Sasori antes, no le habían murmurado tan constantemente. Aunque no es molesto, solo es un poco incómodo. No tenía intención de llevarte a la arboleda, ve directamente desde aquí para informar la misión. —Todavía tengo cosas. —¡MMM! Deidara interrumpió a Alfie y yo he para decir palabras más ilimitadas y volvió a mirar la cabeza de la máscara de galleta que miraba alrededor en el lomo del pájaro. —¡Eh! Pero para la tarea, tenemos que hacerlo en parejas. —¿No es esto una regla? La máscara en espiral amarilla se inclinó hacia adelante, con dos dedos profundamente adentro, lo que parecía muy animado, y los colocó frente a Deidara. Hablando de este lugar y Azei giró la cabeza y miró hacia un lado, aunque la parte bajo sus pies era un bosque. Pero después de estar separados de un país, hay un gran desierto al otro lado. Más lejos está la Tierra del Viento, que está muy cerca de Sunagakure. —Señor. —No va a llegar a la tumba para el mayor Sasori, ¿verdad? Este lugar está muy cerca del país del río y del país del viento. No esperaba que Senpai tuviera una relación tan buena con Sasori Senpai, ¿todavía tengo la oportunidad de involucrarme? ¿Qué tontería está diciendo este tipo ahí? Deidara se quedó sin palabras y se quitó la máscara que Azei había levantado. La máscara vacía seguía llorando afuera. No sé por qué, este tipo siempre se siente bien usando una máscara y no puedo imaginar en absoluto qué tipo de expresión debería tener si un hombre adulto se balancea junto a él de manera tan divertida. Aunque es lindo, puedo sentir que este chico es un poco anormal, mierda necesita arcilla y ahora no tengo suficiente arcilla. Quiero bajar y echar un vistazo, puede que haya cosas buenas en ese lugar, ¿eh? No tiene nada que ver con Sasori Dan, y no tiene nada que ver contigo, ¿eh? Deidara hizo un gesto con ambas manos sobre su pecho para mostrar su negación. El conocimiento de sí mismo de este nuevo compañero de equipo y todo tipo de comportamientos que no parecen correctos hacen que Deidara sea más o menos popular de vez en cuando. Regresaré después de encontrar la arcilla, pero según el tiempo, es mejor que regreses primero. Deidara asintió y dijo. Sin embargo, no todas son razones sin sentido para despedir a Azei, hay algo de egoísmo propio. Aunque es bueno conectarse sin problemas con nuevos compañeros de equipo, Deidara todavía necesita algo de tiempo para estar sola. Azei no hizo casi nada en la misión y fue el primero en logística y funcionamiento. Además, es para realizar varios lenguajes cerca de sus oídos que no deberían sonar en la boca de un macho adulto. En otras palabras, suena como algo que diría un paciente que no sabe qué hospital psiquiátrico diría. Tal vez si se cambia el período de tiempo, todavía pueda correr con Azei. Pero ahora Deidara no está de ese humor. Y por cada palabra y acción, Deidara no puede sentir el sabor artístico de este tipo en absoluto. Como ser humano puedo comunicarme y hablar bastante bien, pero a nivel artístico no hay mucho que decir. Aunque Sasori y su estética artística eran diferentes antes, se puede captar el aura artística de Sasori. Ah, como mayor, ¿esclavizas así a la generación más joven? De ninguna manera, entonces informaré sobre la situación a señor. Alfie hizo una breve pausa y luego respondió a Deidara con ese tipo de sonrisa hippie. Luego saltó del gran pájaro y se sumergió en el bosque. Punto punto punto. Deidara arqueó ligeramente las cejas y voló una corta distancia sobre el gran pájaro. Aunque no odio a los compañeros de equipo. ¿Pero hay alguien en este grupo que tenga este tipo de cosas? El hombre enmascarado con una sonrisa hippie en el gran pájaro se paró firmemente en la rama y miró hacia lo alto. No tenía una voz formal para calmarse, y sonaba extraña y aburrida indescriptiblemente. Es completamente diferente del personaje que acaba de mostrar. El Sharingan Carmeshi brilló detrás de la máscara, sin más movimientos visibles. De hecho, Deidara cayó hacia el bosque cerca de la ciudad. No mintió ni quiso decir nada más. La ciudad estaba en un estado brillante visible a simple vista. Si Deidara realmente estuviera buscando arcilla, esas cosas brillantes serían porcelana. Uní. Aunque el tiempo que pasó con Deidara no fue demasiado largo, casi entendió el temperamento de esta persona. En comparación con las organizaciones traidoras u otras cosas, es mucho menor que la búsqueda del arte por parte de Deidara. Pero este tipo de explosión y aplastamiento sólo puede causar amenazas a la seguridad personal y daños ambientales a las personas que lo rodean. 14. En otras palabras, este niño básicamente nació para ser rebelde y tolerante. Aunque la personalidad es buena, la personalidad de Deidara es básicamente un buen conversador en comparación con la mayoría de las personas en la organización Akatsuki. Después de todo, estas personas son más o menos extravagantes y Deidara ya se considera buena. Arcilla. Afei negó con la cabeza. Eso es todo, sólo vino aquí para divertirse. Este tipo de pequeña tarea inofensiva no necesita informarle en absoluto, tiene otras cosas con las que lidiar. Afei se cruzó de brazos por un momento y luego se encogió de hombros con facilidad. Ah, ahora que señor se ha ido, Afei también puede jugar solo. El gran pájaro de arcilla blanca cayó al suelo rápidamente, y el pájaro grande siguió encogiéndose y pronto se volvió más pequeño que su palma. Deidara arrojó el pájaro de arcilla en la bolsa de herramientas de corte casualmente, lo colocó especialmente en el bosque y se tapó la cara con un sombrero. Aunque la túnica de Xiao no se puede cambiar, su rostro aún se puede cubrir. Casi llegamos. Aunque varios países han estado en alerta contra Akatsuki recientemente, Tao Ciguo es un lugar dedicado al desarrollo económico, incluso apoyándose únicamente en la porcelana. Los lugares donde las bendiciones dominantes de Akatsuki se encuentran básicamente en el país de ninja villaje, realmente no se ocupan de lugares tan pequeños. Es sólo que no es necesario ser puro. Entra y echa un vistazo, eh. Deidara frunció un poco la boca, sacudió la manga de su brazo y caminó directamente hacia Tao Ciguo. Y Tao está en el extranjero. Ataque Sosuke sostiene un mapa en la mano y el estilo de las gafas de sol es ligeramente diferente al anterior. Pero Sasori no puede ver la gran brecha. Ataque Sosuke tiene un gabinete que parece casi negro con gafas de sol, y sus ojos son tan descarados como la máscara de su hermano. Por supuesto, la máscara de su hermano podría estar más ajustada. Ataque Sosuke realmente se quitaba las gafas de sol y le guiñaba un ojo a alguien cuando una chica lo llamaba guapo. Estas gafas de sol se usan ajustadas por un lado y se pueden recoger de manera informal por el otro. Eso hizo que Sasori se sintiera muy inseguro de lo que estaba pasando con esta persona. ¿Tienes que venir a caminar con un mapa? Aunque no he regresado en décadas, todavía recuerdo un pedacito de este lugar. Sasori se sentó en el hombro de Garna, giró la cabeza y le dijo a Ataque Sosuke, quien caminaba y estudiaba el mapa. Lo más importante cuando sales a jugar es verlo tú mismo y tu explicación debe ser muy aburrida. ¿Quién esconde veneno en la casa o donde hay algo terrible? Ataque Sosuke agitó su mano de manera un poco desagradable hacia Sasori, haciendo que Sasori rechinara los dientes en secreto. Sin embargo, Ataque Sosuke solo miró algunos lugares importantes dentro de Tao Zigo. Enrolló el mapa mientras giraba la cabeza para mirar a Sasori junto a él. Debido a que Sasori estaba a punto de sentarse, la mayor parte de la armadura dorada de Garna, como púas, convergieron. Parece ser una combinación relativamente común. Ataque Sosuke miró el rostro de Sasori de arriba abajo y dijo. Hablando de eso, he sentido un poco de curiosidad desde antes. ¿Por qué siempre te elevas un poco más? ¿Crees que eres demasiado bajo? Solía congelarme a la edad de 15 años, y también congelar la altura de un metro seis juntos, así que siempre te levantas si te importa. Ataque Sosuke sonrió maliciosamente, pareciendo estar burlándose de él. ¡Umi! Este tipo de comportamiento es puramente subconsciente. Cuando se pelea, todo el mundo todavía piensa que es más atractivo menospreciar a los demás con condescendencia. Pero la altura de Sasori es muy alta, por lo que antes era natural subirse a un cable y sentarse sobre los hombros de Garna ahora. Al menos desde su punto de vista, es algo natural. Pero desde la boca de Ataque Sosuke, se siente como si todo hubiera cambiado. ¿Cómo es que este tipo ve las cosas de manera tan extraña? En la frente de Sasori inconscientemente se hincharon venas azules, y luego se dio cuenta de un problema más serio. Se sentó sobre los hombros de Garna, como si no fuera mucho más alto que Ataque Sosuke. Su mirada se movió hacia abajo y hacia abajo. Estás hablando de quién es bajo. Aparte de ti, ¿a quién le importa este tipo de cosas? La familia Ataque Sosuke es una familia malvada, en varios sentidos y en varios niveles. Levemente. Ataque Sosuke extendió la mano, se rascó los párpados y le hizo una sonrisa infantil a Sasori con una mueca. Sasori hizo una pausa por un momento y sintió que algo andaba mal. Aunque antes era normal manipular el títere para que se moviera con su cuerpo, se sentía muy extraño recibir indicaciones de Ataque Sosuke. ¡Maldita sea! Sasori saltó de mala gana del hombro de Garna. Luego, los tres entraron juntos al país de Taoshi. Al mismo tiempo, Deidara del otro lado también caminó por el bosque y entró oficialmente al reino Tao. ¡Ah, es tan deslumbrante! Hay porcelana brillante por todas partes en este lugar. Y todos los colores son buenos, magníficos, la estética se ha visto impactada. Aunque Ataque Sosuke usa gafas de sol, la luz inevitablemente lo lastima de vez en cuando. Aunque los dos títeres, uno grande y otro pequeño, no tenían ningún sentimiento especial, desde la perspectiva de Ataque Sosuke, las pupilas de ambos se contrajeron en pupilas verticales. Es tan vulgar que este lugar no era así antes. Sasori obviamente es consciente de esas hermosas porcelanas, la mayoría de las cuales son blancas y de colores elegantes y sencillos. Pero ya sea que este lugar esté ubicado en el exterior o que los azulejos de porcelana estén en la pared, todos son magníficos y de mal gusto. No alguien dijo antes, ¿cómo puedo decir que estuve aquí hace décadas? Ataque Sosuke le murmuró a Sasori mientras le tapaba un lado de la boca. ¿Te molesta tanto y... ¿Cómo sé que este lugar cambiará tanto? Sasori no pudo evitar mirar fijamente en blanco, luego giró la cabeza y miró a Ataque Sosuke junto a él. Garner parecía sentir un poco de curiosidad acerca de esta cosa brillante, mirando fijamente fijamente una pieza de cerámica. MMM Ataque Sosuke se encogió de hombros sin importancia y empujó suavemente las gafas de sol en el puente de su nariz. No sólo hay azulejos de porcelana colgados en las paredes de la tienda, sino que el suelo de este lugar está lleno de magníficos azulejos de madara. Ataque Sosuke miró hacia arriba y vio que casi todo el lugar por el que caminaba estaba cubierto de azulejos. Poder gastar tanto dinero en decorar las carreteras puede demostrar que la seguridad es buena en este lugar y, por otro lado, también demuestra que han ganado mucho dinero. No puedo decir si me gusta o no, pero como característica, es un elemento que hace que la gente recuerde esta ciudad. El tema de los elementos sigue siendo muy importante para el desarrollo económico de un país, como Kirigakure. También está aprovechando las características del agua para desarrollar diversos negocios. Aunque es un país pequeño, ya es muy bueno poder hacer esto. Las gafas de sol Ataque Sosuke reflejan a los comerciantes de acciones que van a varias tiendas, así como a algunos comerciantes, con sólo caminar de esta manera, se puede sentir una atmósfera comercial bastante obvia. Independientemente del pasado, ahora es un escenario muy próspero. Pero incluso si el diseño es de mal gusto, el diseño de este lugar es el mismo que antes. Los azulejos de la pared exterior de la tienda y la porcelana de la mesa son las cosas principales en esa tienda. Antes la gente aquí compraba porcelana. Quitarían toda la porcelana, así que no necesitan entrar y verla. Sasori inspeccionó apresuradamente las calles a ambos lados, aunque el negocio era tan animado que Sasori nunca lo había visto antes. La mercancía también ha sido reemplazada con una variedad de estilos nuevos, pero el diseño anterior no ha cambiado. Sasori lo introdujo en las calles de ambos lados de manera general. Aunque parecía innecesario, era realmente incómodo ser ridiculizado por ataques o suque. Las tiendas más grandes tienen más estilos en el exterior y las tiendas más pequeñas tienen menos. Sin embargo, la porcelana principal de la tienda se exhibirá en el exterior. Los comerciantes que van y vienen se quedan un rato en la puerta de la tienda, y luego pueden decidir si empezar o pasar a la siguiente. Sasori miró apresuradamente a su alrededor, todo tipo de porcelana pegajosa estaba por todas partes. No sólo el color es de mal gusto, sino que el dibujo de patrones y patrones también revela una apariencia que se adapta al mercado. El supuesto artista simplemente desdeña este tipo de cosas. Por dinero, violé mi corazón y sólo perseguí dinero, lo cual es muy aburrido. Se estima que la visión de la gente es tan vulgar ahora. Después de todo, ahora parece que este lugar es sólo un lugar para operaciones económicas y comerciales. Después de que Sasori dijera algo con entusiasmo, desvió su atención de la porcelana. No vino por porcelana, de todos modos, tenía otras tareas. El mundo producirá lo que quiera. Se trata de una idea extremadamente comercial y una acción que se adapta a la dirección del viento. Para Tao Ziguo, que no tenía otras capacidades industriales después de la guerra, esta elección fue sin duda la mejor opción para el desarrollo. Sin embargo, si se le impusiera el exgerente, sería realmente inesperado que pudiera transformar este lugar de esta manera. Como pensó Sasori, caminó sólo hacia el otro lado de la calle. La mirada tranquila de Garna se apartó del azulejo y se giró para mirar a Ataque Sosuke, que estaba parado al otro lado. Un tilde no te acerques demasiado. Ataque Sosuke dejó la porcelana que tenía en la mano y le sonrió a Garna. Lo pensó, y si quería conquistar a Didara, debía haber una persona adecuada. Al menos tenía que mostrarle una gran explosión para unir el cuerpo y la mente del niño. Aunque el propio Ataque Sosuke puede crear una explosión moviendo varios objetos para producir un impacto, el principio de esto siempre siente que no existe una sensación tan genial de fuego destellante. Ese tipo de sentimiento debería ser lo que busca Didara. Entonces Ataque Sosuke arrastró decisivamente a Garna para que fuera un hombre de herramientas. Garna se mostró reticente y menos verbal, su expresión cambió menos y no había posibilidad de otros problemas. Además, ya sea el tesoro de Garna o el cañón ocular que mata a personas con sus ojos, aún puede satisfacer la búsqueda estética de Deirara. De todos modos, los materiales están listos, que así sea. Ataque Sosuke observó perezosamente a Garner seguir la figura de Sasori y se estiró con indiferencia. Me acerqué paboneándose al cubículo del otro lado para estudiar la porcelana. Ataque Sosuke no tiene el tipo de limpieza artística de Sasori, la vulgaridad es elegante y su estética es tan mala como él. No juzgaría nada precipitadamente a menos que colocara un gran mosaico de tela floral en rojo y verde frente a sus ojos. El artista es así. Me gusta algo que a los demás no les gusta y requiere tiempo y esfuerzo. Oh esto es muy lindo. La mirada de Ataque Sosuke fue rápidamente atraída por los extraños accesorios. Tao Ziguo no es un lugar grande y Ataque Sosuke todavía puede sentir algunas personas en todo el país. Incluso sintió la presencia de Deirara en este momento. Puede teletransportarse si algo sale mal, sin ningún problema. Ataque Sosuke exploró la porcelana por un lado, mientras Sasori buscaba algo más por el otro. Un lugar donde se puede hacer cerámica y vender arcilla. De hecho, la mayoría de las tiendas aquí tienen un lugar parecido a una chimenea detrás de ellas, y la cerámica menos demandada se hornea directamente en la tienda. Por supuesto, a pesar de esto, la mayoría de las tiendas no venden arcilla y no admiten porcelana para hornear con sus propias manos. Wang Kian, después de todo, ganan dinero con esto, todavía tienen algunos secretos comerciales. Además de la alfarería, hay lugares que venden arcilla. Es sólo que, en comparación con las tiendas que venden porcelana, está cada vez más escondida. Las campanas de viento hechas de varias conchas sonaron fuertemente y Sasori entró en la tienda sin siquiera mirar las campanas de viento. ¿Qué niño tan joven, se ve muy cara a cara, no encuentras a nadie en tu familia? La anciana detrás del mostrador parecía bastante entusiasmada, y cuando vio entrar a Sasori, sonrió y le gritó. Aunque Sasori sabía lo ridículo que lo hacía el cuerpo de ataque Sosuke. Pero el niño que ahora se consideraba perdido, no pudo evitar apretar con fuerza la mano que colgaba a su lado. No, vine aquí solo. Sasori respondió con indiferencia, haciéndose pasar por un niño autista con una actitud fría. No sé si es porque Sasori es demasiado lindo o por otras razones. La tía parecía autista sin el niño como Jet, y todavía dijo con entusiasmo. Entonces no te quedes aquí por mucho tiempo. No es bueno que los adultos esperen mucho tiempo afuera. Sasori arqueó las cejas con disgusto, emitió un sonido desagradable desde el interior de sus dientes y luego miró los montones de arcilla blanca que yacían a su lado. No me gusta hacer esperar a la gente y no me gusta esperar. Los adultos no esperan con prisa. La voz lechosa de Sasori sonó. Timbre, la persona que había estado en silencio en el mostrador giró levemente la cabeza y la campana del sombrero sonó levemente. El timbre tiembla ligeramente y se extiende por el pequeño escaparate. Las pupilas de Deidara se encogieron ligeramente y se giraron para mirar al niño que entró a la tienda detrás de él. Aunque la arcilla aquí es de alta calidad, es similar a la arcilla que usó antes. Para ser precisos, no era el que quería. Sin embargo, para determinar cómo se sentía la arcilla cuando explotó, eligió la arcilla que se sentía lo suficientemente bien. Prepárate para comprar uno de vez en cuando y probar la sensación en un lugar donde no hay nadie. Pero antes de que terminara la elección, el niño entró y dijo. Debido a que Deidara lo ha escuchado tantas veces, casi tiene que estar grabado en las famosas líneas del ADN. Volvió la cabeza con incredulidad. Sasori está mirando la arcilla a su lado, por lo que Deidara solo puede ver el perfil de esa persona. La altura, la forma del rostro y la voz de ahora sin duda pueden probar que esta persona es solo un niño. Pero pero y... La frase de ahora es sin duda lo que más le gusta a Sasori, y aunque es diferente a la de Feiliu. Pero la apariencia de este niño es casi exactamente la misma que la del cuerpo de Deidara antes. Si no solo viera el perfil, Deidara podría incluso eliminar casi dos palabras juntas. Simplemente luce exactamente igual. Ah, oye, Deidara, que tenía 19 años, se preguntó por primera vez si tenía algunas alucinaciones extrañas a causa de la muerte de su expareja. Este ya no es el punto de la resurrección. Esta ola, esta ola se reencarna para volver a encontrarse. Deidara no pudo evitar preguntarse con los dedos. Aunque Sasori ha superado las primeras siete muertes, no debería poder reencarnar tan rápido. Después de unos meses, ¿este chico tiene cinco años? Sasori movió su mirada y la pupila ámbar miró a Deidara. No importa cómo lo mires, se parece mucho ahí. La ropa de Sasori es tan característica de San Shinobi que no hay muchas partes del cuerpo expuestas. Deidara apenas podía ver su cuerpo desde el brazo que sobresalía de la vitrina. La textura y las uniones no están conectadas por las uniones del títere, y no parece ser un títere. Deidara sabe que Sasori tiene un núcleo que puede garantizar su inmortalidad. Mientras la energía nuclear sea reemplazada por el cuerpo, Sasori puede reencarnar sin problemas. Deidara no sabía si los demás en Akatsuki sabían sobre esto. Pero cuando se descubrió el cuerpo de Sasori, todos los títeres y similares fueron bombardeados, y muchos títeres fueron bombardeados directamente hasta convertirlos en polvo. Así que no es extraño no encontrar el núcleo. Una vez recuperado el anillo, el asunto se acabó. Persona equivocada y el cuero cabelludo de Deidara estaba entumecido por la vergüenza, y cuando estuvo seguro de que el niño no era un títere, se dio cuenta de que no tendría ninguna alucinación hacia Sasori como dijo Alfie. Aunque ha sido socio durante muchos años, Deidara cree que todavía no reconoce a todos como Sasori. Pero antes de que pudiera terminar de reconocer a la persona equivocada, el niño de repente sonrió. Como si supiera lo que estaba pensando, le sonrió. La mirada en los ojos del niño en realidad no parecía la de un niño, sino un sentimiento muy indescriptible. No será un infierno. Deidara no pudo evitar mirar a Sasori. Sasori no dijo mucho, lo miró, luego se giró y salió de la tienda. Por la expresión de Deidara, también pudo ver la maldita expresión, ese niño no debería tener pequeñas dudas ahora. ¿Ustedes dos se conocen? La tía en el mostrador miró a Deidara con cierta confusión. No es una cuestión de reconocimiento, eh. Ese niño realmente no es un fantasma, ¿verdad? Deidara se cubrió la cabeza con la borla que colgaba del sombrero y no pudo evitar preguntarle casualmente a la tía frente a ella. ¿Qué? La tía frente al mostrador obviamente no esperaba que Deidara pidiera esa frase, «¿Entonces se enfrenta a Deidara por razones desconocidas?» Gritó. A plena luz del día, aunque el niño es un poco grosero, no es necesario que lo maten directamente. No importa. Obviamente, preguntar a la gente no puede dar ninguna respuesta. Esta es una persona desconocida y es muy extraño conocer a Sasori. La reacción del niño fue incorrecta, pero parecía que Sasori reaccionaría. ¿Qué pasa? Sasori cambió de carrera en lugar de ser un titiritero, ¿hizo algo poseído por un espíritu? El propio Sasori es el único que puede dar la respuesta. Deidara se presionó el sombrero en la cabeza y, antes de esperar a que la otra parte respondiera, se dio la vuelta abruptamente y abrió la cortina para ahuyentarlo. Después de ahuyentarlo, Deidara siguió la respiración del niño. Ya sea velocidad o trayectoria, el niño es exactamente igual a Sasori. Debido a que los dos han trabajado juntos durante mucho tiempo, este sentimiento es muy obvio. Deidara persiguió al niño hasta el bosque de donde vino, y estuvo cada vez más seguro de que el niño era Sasori. Debería haber querido decirse algo a sí mismo, así que lo llevó a este lugar desierto. Sin embargo, cuando Deidara entró por completo en el bosque, se dio cuenta de que parecía que no era el único que perseguía a Sasori. Hay otra persona alcanzándolo detrás de él. Parece que esta persona no conoce el aliento oculto y sus pasos se pueden escuchar claramente en el bosque silencioso. Por el sonido del aterrizaje y las zancadas, Deidara casi puede oír que esta persona debería ser un hombre adulto. ¿Qué está pasando aquí? Deidara se mantuvo alejado de esa persona tanto como pudo, o trató de deshacerse de esa persona. Aunque el hombre no sabía cómo ocultar su aura, perseguirlos era como perseguirlos exactamente, como si hubieran visto su paradero por completo. Deidara elude un poco la mitad para determinar si el objetivo de la persona es el o Sasori. No es sorprendente que el hombre siguiera persiguiendo a Sasori, pareciendo ignorar por completo la existencia de Deidara. Resultó que era para mí bloquear a la gente, comprendió Deidara en un instante. Sasori rápidamente se detuvo abruptamente en lo profundo del bosque. Deidara también aprovechó esta oportunidad para saltar de la rama y lanzar un pájaro de arcilla al hombre que lo perseguía todo el camino. ¡Auge! ¡Aja! ¿Qué estás haciendo? Sasori miró a Deidara frente a él con una expresión completamente incondicional. El suelo bajo sus pies todavía temblaba con el sonido de la explosión, y el chasis de Sasori no estaba demasiado estable y fue afectado por el impacto dio dos pasos hacia atrás. Afortunadamente, caminaron lo suficiente, de lo contrario definitivamente atraerían a la gente de la ciudad para que viniera a mirar. El flujo de aire formado por la explosión se extendió a su alrededor, y el humo y el flujo de aire se mezclaron caóticamente, y las borlas junto al sombrero de Deidara se elevaron en ondas. ¿Eh? ¿No te está persiguiendo la persona que está detrás? Deidara apartó el humo y el polvo circundantes, mostrando débilmente la expresión confusa de Sasori. Todavía hay un poco de disgusto. Aunque hay una desviación parcial en tamaño y edad, así es. Con esta expresión, esta persona debe ser Sasori. Absolutamente no y Sasori, impotente, extendió sus manos frente a Deidara, encogiéndose de hombros como para explicar algo. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, ambos sintieron que algo andaba mal. No es una intención asesina, pero es ofensiva. Una mirada abrasadora de repente se quedó mirando la espalda de Deidara. Sin referirse a cierto tipo de mirada, sino a la sensación de ardor que se puede sentir cuando arde una llama real, Deidara se inclinó hacia un lado con sorpresa. Un cañón ligero con llamas ardientes pasó instantáneamente por la cabeza de Deidara. En el humo gris y el polvo, la llama parecía muy llamativa. Como una luz roja brillante, rozó directamente el humo y se precipitó hacia el bosque. Al ser limpiado por esto, Deidara olió un leve olor a quemado en el cabello. Inmediatamente después de que la luz penetrara varios árboles, se produjo una violenta y fuerte explosión. Auge, el tronco del árbol que fue perforado en el frente estaba limpio y ordenado, y parecía como si hubiera sido golpeado con fuerza en el medio por un golpeador. Una luz blanca deslumbrante brilló frente a ellos, y grandes extensiones de bosque fueron destruidas directamente, y el calor y las corrientes de aire generadas por la explosión barrieron instantáneamente a Deidara y Sasori frente a ellos. Keiji Deidara se puso un mechón de pelo chamuscado detrás de la espalda y lo miró fijamente como lujuria, formando una gran explosión frente a ella. Tomó algunas fotos con la cámara con el ojo izquierdo y observó hasta que toda la luz blanca se disipó gradualmente. Fue una explosión perfecta. Ya sea la velocidad fugaz de estos pocos segundos como fuegos artificiales o la explosión de olas de calor y corrientes de aire, a Deidara le gusta mucho la existencia. Lo más importante es que esta explosión es algo similar a su habilidad. No hubo ningún olor a que después de que explotó la pólvora. Deidara inyectó chakra en arcilla para hacerla explotar. No se usó pólvora en absoluto, por lo que no habría olor a pólvora cuando explotara. La explosión utilizada por la gente común puede oler claramente el olor a pólvora. No puedo decir que no te guste. Pero comparado con mi propio arte, es aún mucho peor. La luz de la explosión dura sólo unos segundos y Deidara, naturalmente, no cree que estos pocos segundos tengan algún efecto en la batalla. Luego rápidamente giró la cabeza y miró en la dirección donde salió volando el cañón de luz. En el humo y el polvo que se desvanecían, un ojo carmesí ligeramente brillante parecía particularmente deslumbrante. Es realmente raro. También se puede crear una explosión de este grado sin pólvora. ¿Quiénes son ustedes? Eh. Las comisuras de la boca de Deidara se levantaron ligeramente, revelando una leve sonrisa arrogante. Obviamente, ya se ha desarrollado cierto interés en Garner y, por supuesto, la mayor parte del interés está en pelear. Después de perseguirlos a una distancia tan corta, su pájaro de arcilla lo hizo volar y parecía que no estaba herido en absoluto, e incluso podía defenderse. No importa cómo se mire, este tipo parece tener dos pinceles. A juzgar por lo que Sasori acaba de decir, este tipo tampoco debería ser un cazador. ¿Es su nuevo amigo? Pero son muy pocas palabras, no parece un personaje arrogante. HMM lo que dijo es mi muñeca. Solo pregunta el nombre ahora, casi lo haces explotar hace un momento. Cuando el humo se disipó, Ataque Sosuke puso sus manos sobre los hombros de Garner y miró a Deidara con una sonrisa. De pie frente a Ataque Sosuke, el joven un poco más bajo era casi indistinguible de la gente común excepto por una tez pálida y un rostro inexpresivo. Los ojos entrecerrados están ligeramente elevados, aunque son ojos bastante ágiles. Pero no sé si es un títere o por qué, toda la persona exuda un sentimiento un tanto aturdido. Buscando flores. Los ojos de Garner eran un par de pupilas heterocromáticas, a excepción de los ojos carmesí luminosos que eran como cañones de luz. Del otro lado hay una pupila de color cian claro, sutil y similar a la pupila de Gaara. Deidara miró a Garner con brusquedad y luego levantó los ojos debido a la voz ligeramente familiar. Mira a Ataque Sosuke parado detrás de él. Y eres tú. Voz frívola, cabello plateado, gafas de sol. La nuez de Deidara rodó hacia arriba y hacia abajo, sus pupilas se contrajeron levemente y miró el rostro de Ataque Sosuke con incredulidad. Rápidamente giró la cabeza para mirar a Sasori detrás y luego Ataque Sosuke al frente. Y y y y. Zero. Junín seguía teniendo algunos signos de interrogación confusos en su cabeza. En la situación actual, la cantidad de información es demasiada y todavía no puede reaccionar por un tiempo. ¿Por qué están ustedes dos juntos? Deidara tragó a regañadientes, uniendo sus pensamientos y su lengua. ¿Ah? Aunque solo me vi una vez, todavía tienes una profunda impresión de mí. Ataque Sosuke se señaló la cara con el dedo con entusiasmo. Este tono es realmente el mismo que cuando lo vi antes. Una gota de sudor cayó sobre la cabeza de Deidara. ¿Quién olvidaría esta cara? Se estima que todos en la organización Akatsuki te tendrán en cuenta y se acerrarán a alguna recompensa. Usando una técnica extraña, le quitó One Tail que estaba dibujando la cola de la bestia y mató a Sasori, quien se quedó para lidiar con la situación. Según la razón, la mejor opción ahora es darse prisa, sacar su pájaro de arcilla y volar lo antes posible. Sin embargo, parece que antes de que se diera cuenta, había gente a su alrededor, Deidara miró a Ataque Sosuke frente a él y a Sasori detrás de él con un poco de dolor. Aunque originalmente pensó que esta persona estaba persiguiendo a Sasori, lo bloqueó detrás de él. Mirándolo ahora, este comportamiento parece haber bloqueado su ruta de escape. ¿Quién hubiera pensado que Sasori no solo no estaba muerto, sino que se veía bien con este tipo? Maldita sea, ¿cómo podría ser este el caso? Ah, ¿qué estás haciendo para traerme aquí? Eh. Chao. Deidara realmente no podía entender el propósito de estos dos hombres. ¿Quién hubiera pensado que en un lugar así, en realidad hay dos personas así, el tigre agachado y el dragón oculto? Parecía que Deidara se sujetaba la cabeza y escupía, pero no había nada que hacer. Es mejor aprovechar el tiempo para preguntar el propósito de estas dos personas y luego solucionarlo según la situación. Punto punto punto. Ataque Sosuke y Sasori se miraron al mismo tiempo y los dos guardaron silencio en una comprensión asombrosa. Parece que su propósito es algo indescriptible. Garnas se limitó a mirar a Deidara sin comprender, inclinando la cabeza de forma poco clara. ¿Cómo reaccionaron ustedes dos, eh? Pero si quieres hacerlo, definitivamente no dejaré que ustedes dos masacren. Aunque tanto Sasori como Ataque Sosuke se sienten muy buenos chicos, no es el estilo de Deidara sentarse y esperar la muerte. La mano de Deidara se movió para alcanzar la bolsa de herramientas de corte a su lado, pero en el momento en que levantó la mano, sintió una extraña fuerza adhesiva. La fuerza de esta fuerza adhesiva no es fuerte, pero aún puede controlar sus movimientos. Deidara vaciló, luego se giró para mirar a Sasori detrás. Las manos de Sasori están conectadas a pequeñas líneas de chakra, que a su vez están conectadas a los dedos y brazos de Deidara. Esos azules son tan delgados y densos como el chakra que fluye constantemente, que puede conectar casi todos sus dedos. Estas líneas de chakra no son tan difíciles de liberar, los objetos inanimados como los títeres son naturalmente obedientes a él. Pero en el caso de una persona viva, si la persona misma no está dispuesta a cooperar, la línea del chakra es sólo una breve interceptación del movimiento de la persona. No tiene sentido que pelees con nosotros. Por un lado, Sasori realmente no quiere pelear peleas innecesarias. Desde la pelea con Ataque Sosuke en Kawanokuli, básicamente no tiene títeres nuevos. La mayoría de los órganos y venenos están instalados en su cuerpo actual. Aunque Ataque Sosuke dijo, tal vez un día después de eso, Sasori no tendrá que depender de ese núcleo para decidir la vida o la muerte. Aún así, Sasori no podía usar su propio cuerpo para luchar con confianza. Simplemente no me gusta la sensación de no tener caparazón ni objetos utilizables. Por otro lado, se trata de competir con Ataque Sosuke y Garna. Es de forma de matar a Sasori y ya se lo ha vuelto a comer, no hay necesidad de que Deidara luche contra él también. Si Deidara se revela ahora, y mucho menos lo corteja, sería un problema hablar bien con él. Aunque este tipo no tiene tan mal carácter, también lo es con su propia persona. Ahora Sasori y Ataque Sosuke, en general, deberían pertenecer a forasteros. Deja que los eduzcas, simplemente habla de manera informal, no tienes que pensar en ello por tanto tiempo. Ataque Sosuke murmuró abruptamente desde un lado. Un signo de interrogación apareció en las cabezas de Deidara y Sasori, y sus expresiones eran un poco confusas. En resumen, queremos que desertes ahora. Eso es todo. Ataque Sosuke juntó las manos en palabras concisas y le dedicó a Deidara una brillante sonrisa bastante juguetona. Punto punto punto. ¿Hay algo mal en la mente de Deidara cuando se llevó la frase a la boca? Si es así, tráguelo. Si no fuera por la fuerza insondable de este tipo, además es muñeco se veía muy interesante. Deidara nunca escucharía este tipo de palabras que parecían una fantasía. Desafiado, no sé qué cálculos hiciste. Aunque tengo una impresión normal de Akatsuki, dado que Orochimaru tiene una historia como esta, la mayoría de la gente no quiere desertar, eh. Deidara frunció levemente el ceño y levantó los ojos para mirar a Ataque Sosuke. No te dejará venir gratis, siempre hay un trato. Te ayudaremos a detener a la persona de la organización Akatsuki para localizarla. Debes dejar el rim afuera, de lo contrario la organización rastreará tu paradero. Sasori estiró su dedo y respondió rotundamente. Deidara frunció el ceño y parecía no estar interesada en esta condición. Aunque la investigación de Akatsuki fue realmente problemática, mientras no desertara, ¿no sería suficiente? Parecía que se estaban escuchando el uno al otro. Ataque Sosuke inclinó la cabeza y miró a las dos personas que estaban hablando. Sasori levantó su segundo dedo. La arcilla que se vende aquí no es muy diferente de la arcilla común, pero de hecho ha existido antes una arcilla muy útil, que es muy conductora. También te hablaré de esa arcilla. Los ojos de Deidara se iluminaron y su corazón pareció temblar, mirando a Sasori con un poco de brillo. Realmente cree que Sasori tiene algunos secretos aquí que solo la gente local conoce, Sasori dijo que básicamente no sería mentira llevarlo a buscar la arcilla. Aunque sus ojos temblaban, Deidara obviamente todavía lo estaba considerando. Aunque no le importa mucho desertar, no es más que huir a otro lugar, pero relativamente hablando, ¿realmente vale la pena? Todavía tenemos que sopesar los pros y los contras. Aunque debe elegir incondicionalmente la arcilla, después de todo, esta es la decisión que tomará el artista. Pero Deidara vaciló. ¿Y no siempre te quejas de que nadie aprecia tu arte? Ese tipo es una persona muy adecuada para hablar contigo. En tercer lugar, puedes hablar sobre tu arte con ese tipo. Sasori estiró su tercer dedo y miró a Garner, que estaba a un lado. Garner sostenía un trozo de porcelana blanca que no sabía que había obtenido de allí y miraba pensativamente el trozo de porcelana. Hacer un trato. Deidara respiró hondo y asintió enredadamente sin dudar por mucho tiempo. Su arte necesita arcilla, de lo contrario entrará en un período de cuello de botella y no habrá ningún avance cualitativo. Vino aquí para esto y la segunda condición de Sasori es muy tentadora. Además, lo más importante es el niño que explotará. Deidara siente mucha curiosidad por esa persona y... Independientemente de la duración del incendio o del alcance de las olas de calor y las corrientes de aire, la luz blanca brilla frente a los ojos en ese momento. El chico también captó la explosión muy apropiadamente, Deidara miró fijamente a Garner, revelando una expresión de anhelo. Como era de esperar, Sasori mostró una sonrisa invisible. Pero este plan fue diseñado por Ataque Sosuke, y ese tipo realmente entiende las necesidades y elecciones de su grupo artístico. Sasori no pudo evitar levantar los ojos y mirar a Ataque Sosuke. Ataque Sosuke también tiene una sonrisa planificada en su rostro. De todos modos, las dos personas del grupo de arte son realmente tontas. Siempre que se receta el medicamento adecuado, estas dos personas pueden regresar fácilmente. Sin embargo, la razón por la que se unieron a Akatsuki en primer lugar es que ya no necesitan estar sujetos a las reglas de la aldea después de convertirse en rebeldes. Ahora utiliza métodos artísticos para engañarlos a los dos. No es mucho. Aunque te lo prometí, pero este tipo está realmente bien. Si deserto, siempre seré perseguido. A pesar de estar de acuerdo, Deidara se acercó a Ataque Sosuke un poco vacilante y lo miró a la cara de puntillas. La última vez, este tipo irrumpió en su lugar de reunión y se llevó a One-Tile directamente. A juzgar por la técnica, este tipo es bastante poderoso. Y cuando él y Sasori estaban afuera, ni siquiera se dieron cuenta de que alguien los estaba siguiendo e hicieron algo para borrar sus huellas. Es difícil para los ninjas rastrearlos con precisión, pero Ataque Sosuke fue bastante decisivo cuando vino a salvar a la gente. Casi se determinó que habían irrumpido por dentro. Por no jugar, siento que la fuerza de este tipo es insondable. ¿Y qué pasó con esa muñeca? Este tipo todavía tiene alta habilidad. Cuando estaba en la cueva, parecía que él era el único allí. No entiendo esta situación. Sasori Tan. Aunque estuvo de acuerdo de manera más informal, también se debió a las buenas condiciones para el viaje de 14 años. Aunque mi actual pareja se ha distraído. Pero él también sabe que he estado aquí. Si desaparecí y deserté aquí, es normal que vengan aquí a buscar a alguien cerca. Y es normal que encuentres a Sasori Tan. Era una distancia tan cercana. En ese momento, dos personas estaban desertando. Aunque es Sasori Rana la que ha cambiado mucho ahora, si una persona cambia, será un poco abrupto cuando dos personas se unan. En pocas palabras, significa que el grado de reconocimiento ha aumentado. Aunque todos en la organización de Akatsuki ahora piensan que Sasori está muerto, por casualidad ven a Deidara con un niño pelirrojo. Deberías pensar instintivamente que estas dos personas tienen un problema. Al hacer esto, Ataque Sosuke se opone a todos los demás. Un, Ataque Sosuke se acarició la barbida pensativamente. Sasori no se equivoca. Aunque Deidara está obsesionado con el arte, tiene la capacidad de pensar con calma. Esto equivale a arrojarle el problema. De hecho, Deidara puede desertar, y las condiciones que abren también son las que él quiere. Pero si Ataque Sosuke no puede ayudarlos a permanecer de incógnito, este asunto no tendrá sentido. No te atraparán. No me resulta difícil tratar con la gente. Ataque Sosuke hizo una pausa pensativa. De hecho, aunque Akatsuki tenía una gran reputación, parecía que hizo un gran trabajo. Pero Orochimaru deambuló durante tanto tiempo y no sabían cómo perseguirlos. Por supuesto, Orochimaru es poderoso por un lado. Sin embargo, cuando Orochimaru estaba débil o tenía problemas afuera, Akatsuki parecía no tener nada que ver con eso. Dijo que está persiguiendo y matando, todos sus pensamientos todavía están en atrapar a la bestia de cola. Todas estas cacerías buscan novedades, y olvídalas si no hay novedades. Simplemente oculta las noticias de ellos dos. Y si están en la sala de investigación científica, todos pueden hacer creaciones artísticas. Ataque Sosuke le guiñó un ojo a Deidara, quien se acercó. Deidara inmediatamente retrocedió unos pasos, frotándose los brazos, aunque se sintió extraño al escuchar a esta persona antes, pero fue aún más extraño cuando lo tocó. Ese tipo no es tan superficial como yo. Es lo mismo hacer que las cosas sucedan, la garantía de Ataque Sosuke a Deidara no es particularmente tranquilizadora. Deidara es diferente a él. Sasori miró fijamente a Deidara junto a él. Si insistió, este niño es un saboteador natural. Sasori solía matar a algunas personas para hacer marionetas y luego estudiar la composición corporal y cómo debería transformarse. Y ahora que Ataque Sosuke ha reemplazado su cuerpo casi a la perfección, no tiene ningún propósito para ser un títere. Por eso suelo estudiar los venenos y observar las articulaciones de los órganos, que es precisamente tal cosa. En términos de carácter, Sasori también es más humano que Deidara. Bien. Aunque se dice que el toque humano se encuentra en la gente de Akatsuki, es como buscar el significado en el anime en la realidad, lo cual es casi irrazonable. La opinión de Ataque Sosuke sobre esto es que Sasori era originalmente una persona que se extravió por falta de amor, y él mismo no es un gran villano. En pocas palabras, es el resultado de haber sido afectado por la familia original. Pero Deidara es un poco diferente. Es un artista puramente emocional. No hay una personalidad introvertida, arrogante y arrogante, y hay algún tipo de problema cerebral que tienen los artistas. Realmente volaría las casas de otras personas sin ningún motivo, algunas personas sin corazón. Aún mejor, se trata de una dedicación al arte. Ataque Sosuke lo aceptó, aunque podía jugar con él en el desierto. Pero después de mucho tiempo, Deidara definitivamente no estará satisfecho con esto, no es una persona ociosa en absoluto. Usar Garna puede contenerlo por un tiempo, pero no pasará mucho tiempo antes de que este niño quiera hacer estallarse una gacure para ver el efecto. Cuando Deidara escuchó las palabras de Sasori, se levantó de un salto y replicó. Ah, ¿qué es esto? Lo que hago también es por mi arte. Algo hay que pagar, eh. ¿Qué dice Sasori ahora? Las personas que dijeron claramente que quiere crear arte no tienen opinión. Aunque sigo diciendo que es un muñeco, este tipo no se parece en nada. Y Sasori dan, esto, y parece que solo tienes un cuerpo de 5 años. ¿Tú también lo hiciste? Eh. Es totalmente invisible ser el cuerpo de una marioneta. Con este nivel de precisión, esta persona debería ser mejor haciendo títeres que Sasori. Deidara no se atrevió a hacer nada con Sasori, pero tenía mucha curiosidad por saber cómo se siente este títere, que es casi indistinguible de una persona real. Luego dio un paso adelante con cautela para mirar a Garner y extendió la mano para pellizcarle la mejilla. Tan suave. No se parece en nada a la sensación de Sasori de cubrir la piel humana con madera. Deidara abrió mucho los ojos con sorpresa y sintió con cuidado el toque. Garner realmente cumplió con su deber de hacer una muñeca, incluso si lo pellizcaron, no dijo una palabra. Sin embargo, los ojos de las pupilas heterocromáticas se cerraron de buen humor y miraron a Deidara. De hecho, a Deidara no le interesan mucho las muñecas. Aparte de estar interesado en la extraña explosión causada por Garner, no sentía mucho por la muñeca. Este tipo de cosa inmortal, inmortal, la expresión no cambiará en el momento en que explote. Desde el principio hasta el final, siempre ha sido así y siempre resulta un poco aburrido. ¿Quiénes son ustedes? Una cabeza surgió del bosque, parecía una adolescente. Tenía las mangas arremangadas, una toalla blanca alrededor del cuello y algunas hojas caídas en la cabeza. Parece que los residentes que viven alrededor se sienten atraídos por él. A juzgar por la apariencia de esta persona, parece una persona de Tao Ziguo. Después de todo, lo más llamativo es que todavía tiene un trozo de arcilla en la cara. Sasori conocía bien la dramática explosión de Deidara, por lo que deliberadamente caminó cierta distancia en lo profundo del bosque. Después de caminar hacia el otro lado, se estima que podrá alcanzar a Konoha. Pero han profundizado en esta posición y todavía pueden atraer gente. Esta persona no debería estar en el reino Tao. Una gran área alrededor de esta área fue arrasada directamente y había montones dispersos de pozos volados. Algunos de ellos visten trajes extraños y parecen unos terroristas inexplicables. Los dos miembros de Akatsuki, ah, pero ahora son miembros de la, antigua, organización Akatsuki y se preparan decididamente para matar gente y destruir pruebas. Una cosa es peor que otra menos. Ahora bien, si sigues con vida y no estás seguro, habrá más problemas. Deidara levantó directamente la túnica de Xiao que había caído a un lado, revelando la bolsa de cuchillos que había estado escondida debajo. Sasori también mostró una postura defensiva. Aunque Sasori no está dispuesto a usar su propio cuerpo para luchar, obviamente no hay nada más adecuado aquí. No es que no pueda controlar a Garner, pero Garner se moverá solo y no puede controlarlo bien. Pero tratar con una persona que parece ser una persona común y corriente no debería ser algo serio. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Ataque Sosuke no pudo evitar agacharse detrás de Sasori y Deidara. Extendió las manos y les golpeó la cabeza una por una, luego recogió sus dos prendas y las cogió por el cuello. Originalmente, no parecían buenas personas, pero los dos trataban a los demás con este tipo de malentendido. No encontré nada, ¿quieres suicidarte primero? No tiene por qué ser así. Ajá. Deidara, desde pequeña, ha sido objeto de la edad adulta. La mayoría de la gente no puede controlar al gran pájaro, él puede volar al cielo, sin importar las circunstancias, es una ventaja huir de él. Pero ahora, a la edad de 19 años, un hombre lo recogió como a un niño. Deidara todavía estaba masticando arcilla con la palma de una mano y giró la cabeza para mirar al hombre detrás de él con incredulidad. ¿Tan rápido y...? Ataque Sosuke estaba a su lado hace un momento, pero cuando los dos se estaban preparando para la batalla, esta persona tomó a uno de ellos. Si realmente peleas con este tipo, esta velocidad casi aterradora hará que la gente no pueda hacer frente. Y en el proceso de movimiento, casi no puedo sentir ningún cambio en la respiración. Por cierto, cuando se acercó el muñeco de Garna, tampoco sintió el aliento de ninguna tercera persona. No es que se pueda ocultar, pero la persona simplemente no estaba aquí en absoluto. Aunque en realidad no luchó contra él, algo andaba mal con detalles tan extraños y sutiles. Déjala, pero es un problema quedarse. Sasori giró la cabeza y le frunció el ceño a Ataque Sosuke con una queja. Ataque Sosuke es diferente a ellos, por lo que no quieren matar a todos. Pero sopesando los pros y los contras, sería mejor que esta persona matara. Ataque Sosuke le susurró al oído a Sasori. La expresión del rostro de Sasori se contrajo levemente y suspiró impotente. Ah, ya veo. Hey. ¿Por qué ustedes dos siquiera susurran? ¿Hay algo que esconderme? Maldita sea. MMM. Y me menospreciaste. Eh. Aunque finjas ser coertitivo, somos nosotros los que estamos avergonzados. Déjala miró los murmullos de los dos y sintió que el rostro lo había ocultado. Y es extraño dejarse llevar por otros así. Ataque Sosuke no es unos años mayor que él, a juzgar por la voz y las líneas faciales. Ser recogido por este tipo de personas de manera condescendiente aumenta el nivel de vergüenza. Aunque Sasori estaba acostumbrado a que lo llevarán a todas partes, Deidara fue recogido por primera vez cuando medía más de 1,6 metros de altura. Aparte del creciente nivel de incomodidad, casi no hay otro estado de ánimo. Sasori se cubrió la cabeza con dolor de cabeza. Aunque los dos no deberían tener nada que ocultarle a Deidara, es realmente difícil hablar. La arcilla que prometieron antes, de hecho, ninguno de los dos conocía la ubicación exacta de ese tipo de arcilla. Esta chica parece ser la técnica de Tao Ziguo y Ataque Sosuke quiere usarla para preguntar sobre novedades. Pero este tipo puede decir cosas que no fueron escritas en absoluto. ¿Estás seguro de que tienes el cofre de arcilla? Sasori suspiró inconscientemente. A veces, realmente no sé si este tipo puede engañar a la gente o no es lo suficientemente confiable. Hacer las cosas es demasiado arbitrario. Ataque Sosuke dejó escapar un sonido de, puff en su boca y luego lo soltó a los dos. Le dijo a la chica que los miraba sin comprender. Hubo una explosión hace un momento. Teníamos más curiosidad, así que simplemente echamos un vistazo. Ataque Sosuke sonrió suavemente. Casi como se esperaba, el rostro de la chica escondida detrás de los arbustos inmediatamente se puso carmesí. Eh, ah, no es nada, también estuve aquí debido a una explosión, así que quería venir y echar un vistazo, y te vi. Cuando la niña vio la sonrisa de Ataque Sosuke, su mirada se detuvo de repente y luego rápidamente la esquivó. Inesperadamente, habrá chicos guapos de este nivel, Wankiam es bueno, aquí. La mayoría de la gente de Tao Ziguo son comerciantes. Aunque hay mucha gente yendo y viniendo, los chicos guapos siguen siendo un producto poco común. La mayoría son tíos vulgares y grasientos que van y vienen. Aunque no se había dado cuenta en ese momento, este hombre era realmente guapo cuando se reía. Cuerpo alto y esbelto, cabello plateado deslumbrante, sensación como una brisa primaveral. La niña salió de los arbustos, esquivó la mirada y se arrancó la toalla del cuello. Por cierto, me froté las mejillas con arcilla, tratando de lucir lo más limpia posible. Soy Henry y vivo en el bosque cerca de aquí. Como puedes ver, es el hombre que hizo la porcelana. Dijo Henry mientras caminaba hacia Ataque Sosuke y le tendía la mano. Un signo de interrogación apareció suavemente en las cabezas de las otras dos personas a un lado. ¿Han sido ignorados? HMM tilde no deberías ser una persona que viva en el reino Tao, ¿verdad? Ataque Sosuke parecía no haber notado la mano extendida de Anjin y levantó la cabeza para mirar en la otra dirección. Antes de llegar al bosque a toda prisa, no notaron nada malo por aquí. Mirándolo de esta manera, a cierta distancia de aquí, efectivamente hay una chimenea que emite humo negro. Por la ubicación de la chimenea, no está muy cerca de ellos. Pero el tipo de explosión que Deidara acababa de hacer, era normal poder escucharla desde ese lugar. Una persona común vino de allí, y fue casi al mismo tiempo que apareció Anjin. Preguntó a Taque Sosuke casualmente en su cabeza, contactando la ropa de esta persona y una serie de reacciones, probablemente el alfarero de Tao Zigo. La mano levantada de Anjin se detuvo en el aire y algunos curvaron sus dedos de forma antinatural, que pronto cayeron. ¿Por qué quieres darle la mano a alguien inconscientemente? Los ojos de Anri de repente se volvieron caóticos y se convirtieron en círculos, y sus mejillas se sonrojaron rápidamente, como un tomate rojo entero. Simplemente miré el rostro de esta persona y no me importó lo que estaba haciendo. Deidara y Sasori miran las animadas expresiones a su lado. Son dos personas que han sido ignoradas. La actitud de Ataque Sosuke de ignorar el entusiasmo y la franqueza de la otra parte es incluso más extrema que la de ellos. Se han reído de ellos. La mirada de Sasori se posó en una porcelana blanca que colgaba del cuello de Anru. Era un colgante en forma de flor con patrones finos y delicados sobre el colgante blanco, que reflejaba la luz blanquecina del sol. Independientemente de la mano de obra o el color, el que usa Anru es diferente de la porcelana glamorosa y bastarda del exterior. A partir de ahí, toda la cerámica blanca fue evidentemente protegida con mucho cuidado por el propietario. Sí sí. Yo vivo allá. Ah. He estado hablando contigo, solo quería echar un vistazo. Pero... Todavía tengo algo que quemar. An miró a Ataque Sosuke con un par de ojos de estrella, pero después de girar la cabeza y ver humo negro saliendo de la chimenea, inmediatamente saltó de manera un poco deslumbrante. Corrió apresuradamente en la dirección donde se elevaba el humo negro. Es realmente como una ráfaga de viento, eh. Deidara inclinó la cabeza con curiosidad, observando el rastro de la chica que se dio vuelta y corrió hacia atrás. Como ella es alfarera, debería comprender mejor la arcilla cercana, así que sigámosla. Dijo Sasori un poco preocupado. Nunca antes habían visto el tipo de colgante de porcelana colgado en el cuerpo de Anru. Ni siquiera una persona usa o vende ese tipo de porcelana blanca. El momento de la aparición de Anju era demasiado adecuado, como si Ataque Sosuke hubiera calculado el tiempo. Es del tipo, parece haber causado deliberadamente que explotaran aquí, atrayendo a Ajin para que viniera. Sasori levantó los ojos con delicadeza y miró a Ataque Sosuke junto a él. Si él fuera esta persona, no sería extraño poder hacer tal cosa. Todo se debe a las horribles habilidades de este tipo, no pudo evitar tener algunas asociaciones horribles. Etilde puedo decirte un paso por delante. Yo también lo creo. Ataque Sosuke levantó ligeramente la mano en señal de acuerdo. Las dos personas hablaron consigo mismas y siguieron en la dirección donde se fue Anjin. Garna los siguió, miró pensativamente a Deidara y los siguió con la manga. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué quieres preguntar ahora? Ustedes dos ni siquiera saben dónde hay arcilla, eh. Deidara quedó atónita por Garna y no pudo evitar parpadear aturdida, escupiendo a las dos personas que estaban delante. Sasori y Ataque Sosuke detuvieron sus pasos, y luego todos parecían buenas personas y continuaron a hablar. Avanzando. La conciencia culpable es demasiado obvia y... Deidara gritó, en cierto sentido, estas dos personas simplemente no son confiables para una especie de supremo. ¿Cómo puedo empezar a buscar algo cuando le miento a alguien? ¿Y por qué este muñeco todavía actúa por sí solo? Esas dos personas no parecen tener ninguna acción de manipulación. Ni siquiera parece que haya una orden. La mirada de Deidara pasó de Ataque Sosuke a Garna. Este chico también se siente muy extraño. No me arrastres, iré solo, eh. Deidara no pudo evitar susurrar un susurro, de todos modos, ahora que aceptó abordar el barco ladrón, ¿qué más puede hacer? Y Ataque Sosuke también parece bastante confiable. Sin embargo, la palabra utilizada para describirlo no es muy apropiada. Eh. Garna giró la cabeza, lo soltó y asintió levemente. Su expresión parecía mucho más suave que antes y parecía tener una leve sonrisa en su rostro. Todavía puedes hablar. Deidara dejó escapar un grito fantasmal detrás de las dos personas. Puede hablar, incluso con cambios sutiles de expresión, este tipo no es un títere en absoluto. Ataque Sosuke se dio el alma de alguien en él y lo convirtió en una marioneta. Pero ni siquiera los títeres de Sasori son lo suficientemente realistas. Esto parece demasiado extraño en todos los sentidos. Eres tan ruidoso. Sasori quedó atónito por el grito de Deidara y luego atacó a Deidara por la espalda. Deidara perseveró en inculcar sus ideas artísticas a Garner mientras viajaba. Excepto por un, Garner es bueno y la expresión de su rostro no ha cambiado mucho. Deidara siguió charlando cuando conoció a alguien que podía hablar sobre su propio arte, y Garner tenía mucho talento para unirse al espectáculo, y Sasori no pudo evitar mirar hacia atrás. ¿Ese títere ya puede entender lo que dice la gente? Cuando él y Ghost Lantern estaban estudiando a Garner antes de la luna llena, Garner no parecía tener esta función todavía. Y los títeres, por así decirlo, no deberían tener funciones autónomas de pensamiento y lenguaje. No tilde esa es una respuesta automática. Lo agregué antes. Puede hablar con la gente con pausas frecuentes y responder a palabras sencillas como está bien. Pero la orden realmente útil es que sólo yo puedo darla. Ataque Sosuke dijo sin mirar atrás, Sasori tenía una sutil lástima en su corazón hacia Deidara. La búsqueda del arte de Deidara y la obsesión de Idan con Ktulu hicieron que los dos hombres hablaran casualmente, y sus compañeros les disgustarían por un tiempo. Ahora estaba tan asfixiado que le susurraba algo a un títere. Pobre cosa. A medida que varias personas se acercaban a la casa de Anlu, el sonido de los destrozos provenientes del interior se hizo cada vez más obvio. Un sonido nítido interrumpió el deseo de hablar de Deidara y Garner. Varias personas miraron unánimemente el frente del horno y continuaron rompiendo la porcelana. A diferencia de la hermosa y vulgar porcelana de Taociguo, toda la porcelana horneada en la dinastía Annes Blanca. ¿Por qué están todos cayendo? Bueno, aunque también me gusta la sensación de ser destruido con un estallido. Se siente muy artístico, eh. Deidara asomó la cabeza con un poco de curiosidad. Sasori lo miró sin palabras, vacilantemente no dijo nada. No a todo el mundo le gusta la sensación de destrozarse como a ti, ¿vale? Y obviamente, Anru parece estar de mal humor. Ah, lo siento, ¿te asustaste? ¿Qué tipo de arte, esto es obviamente un fracaso? Es simplemente un fracaso. Anru obviamente no es alguien que pueda entender el llamado arte de Deidara, simplemente negó con la cabeza sin comprender. Ataque Sasuke miró la porcelana que no se había roto, y al lado había porcelana que no parecía haber sido cocida. Aunque todas son blancas, estas porcelanas todavía se ven un poco diferentes del colgante que lleva Anru en su cuello. Era de un blanco puro y no había grietas que parecieran haber sido quemadas. Sin embargo, según la estética de la gente corriente, este tipo de porcelana es bastante limpia y bonita, aunque no es buena ni mala. No sabía mucho sobre arcilla, después de todo, Ataque Sasuke realmente no necesitaba este tipo de cosas. Aunque con su habilidad estética, también puede hacer muchos objetos poderosos con arcilla. Pero bueno, así es. Ataque Sasuke miró a su alrededor y, dado que estaban aquí para encontrar la arcilla adecuada, quienes puedan distinguir la calidad de la arcilla deben distinguirla. También hay una cuenca no lejos de la vivienda troglodicta. Todavía queda algo de arcilla. Aunque está un poco seco y duro, no es demasiado inutilizable. Ataque Sasuke arrancó un trozo de arcilla y se lo arrojó a Deidara. ¿Eh? Deidara fue tomado por sorpresa y rápidamente lo recogió. ¿Qué diablos, este tipo tiró la arcilla sin hacer ruido? Aunque se quejaba en secreto en su corazón, Deidara todavía puso la arcilla en su palma y masticó. ¿Quieres hacer la misma textura que ese colgante? ¿Por eso fallaron? Ataque Sasuke se hizo a un lado con los brazos alrededor del pecho, los ojos bajos y miró el colgante que llevaban en el cuello. Sí, pero no puedo quemarlo para que florezca. Ah, florecer es el patrón. Es hermoso, pero no puedo quemarlo así. Mi maestro es muy bueno en esto. Inesperadamente, Ataque Sasuke se miraba a sí mismo con tanta atención que Anruo dio un paso atrás avergonzado. Es lógico que los niños no miren con tanta atención los accesorios de otras personas. Anruo pensó por un momento, luego tomó el colgante que llevaba alrededor del cuello y señaló a Ataque Sasuke. Ataque Sasuke se inclinó, bajó la cabeza y miró cuidadosamente el colgante que Anji había recogido. Los dedos delgados y blancos presionaron el colgante y frotaron la textura del colgante, pero siempre se mantuvieron a cierta distancia de la mano de Anruo. Una leve fragancia flotaba desde él, y Anjin, que estaba cerca, casi podía ver las pestañas plateadas ligeramente rizadas detrás de las gafas de sol de Ataque Sasuke. Esta persona es tan coqueta. Anruo estaba confundida en su corazón. Ella pensó que su concentración era muy buena, pero esta persona era simplemente algo que los humanos no podían rechazar. Mantenga siempre esta sensación de distancia, como si las plumas que pasan por el corazón siempre sintieran picazón. Hace que la gente quiera acercarse a él, tocarlo. Oye, ¿por qué esa persona está a punto de fumar? No explotará en un tiempo. La arcilla no es nada especial, es simplemente normal, eh. Deidara frunció el ceño. Aunque esta arcilla era buena, no era diferente de la que estaba usando ahora. No parecía ninguna arcilla útil en absoluto. Quería hacerle una señal a Ataque Sasuke, pero el sonrojado Anjin lo tomó por sorpresa. Aunque no importa quién sea, Ataque Sasuke es bastante guapo. Pero no son homosexuales y no están demasiado estancados en si Ataque Sasuke es guapo o no. Pero el efecto sobre el sexo opuesto es diferente. Este tipo de rostro, sensación de distancia y forma de hablar es simplemente mortal. Básicamente, a Sasori se le puede llamar una persona que no tiene ese tipo de deseo mundano. Después de todo, con la cara de sus últimos 15 años, también podría lograr este objetivo. Sin embargo, a las personas que buscan adaptarse a los títeres toda su vida no les importa mucho este tipo de cosas. Buscando flores. Además, estaba más preocupado por otra cosa que dijo Anru. Parece que estás solo aquí, ¿dónde está tu maestro? Anjir casi levantó el dedo para tocar la mano de Ataque Sasuke y quedó sorprendido por las palabras de Sasori. Un tanto desconcertado, miró a ambos lados, rápidamente soltó sus manos y las colgó a sus costados. Ah, mi maestro se llama Mo Shao, y él es el antiguo jefe de la aldea aquí. Sin embargo, el maestro y todos los demás técnicos que pueden hacer que la porcelana florezca juntos abandonaron el país de Tao en los últimos años. Aunque no lo entiendo del todo, todos dijeron que fueron a buscar el nuevo mundo. En el pasado, Tao Zihu solía vender porcelana con varios patrones, pero ahora deberías haberla visto también y ya nadie puede hacer flores. Anru suspiró suavemente porque todos los técnicos se habían ido. La tecnología de floración de la porcelana, que ha sido próspera durante muchos años, casi se marchitó rápidamente en unos pocos años. Incluso cuando se acabe el tiempo, nadie podrá florecer. No tienen otro camino por recorrer. La gente de aquí ha fabricado porcelana durante generaciones. Entonces se convirtió en lo que es ahora. Sin embargo, la porcelana blanca de entonces ciertamente no podría lograr una escena comercial tan próspera ahora. La expresión en el rostro de Sasori era un poco pensativa, y pensó sin responder. ¿Dónde está la casa del actual jefe de la aldea? Ataque Sosuke lo soltó y el colgante volvió a caer sobre el cuello de Anru. Levantó los ojos y miró a Anjin. Aunque estaba detrás de las gafas de sol, todavía podía ver los ojos que parecían cristales de hielo. Sincero y gentil, pero también con una sonrisa sanadora. Está en el centro de Tao Ziguo. Es un edificio muy llamativo. Puedes verlo siempre que vayas allí. Además, el actual jefe de la aldea es el hijo de Miyamo, que arde salvajemente. Después de que Anruo terminó de hablar, dio un repentino paso hacia atrás y se separó de Ataque Sosuke. Si estaba tan cerca de esta persona, iba a morir con un latido acelerado. Gracias, tantas noticias útiles. Por cierto, si quieres quemar la porcelana hasta que se agriete, es mejor poner el fuego al máximo durante la cocción. Quizás haya un accidente tilde Shao. Ataque Sosuke se enderezó y caminó en dirección a Tao Ziguo, y la saludó de espaldas a Anruo. Eh, pero si el fuego fuera demasiado grande en ese momento, quemaría la porcelana en pedazos. Anruo estaba algo perdido. Prueba lo tilde. Ataque Sosuke obviamente no quiso dar más explicaciones, solo se encogió de hombros y respondió a Anrui. Si trata la porcelana con demasiado cuidado, definitivamente no se agrietarán las piezas. Si Anruo solo quisiera agrietas en la porcelana, podría hacerlo según el método de Ataque Sosuke. Sin embargo, Ataque Sosuke estaba observando el colgante. Inesperadamente encontré otra cosa muy interesante. Es decir, la textura del colgante no está hecha en absoluto de arcilla ordinaria. Si solo quieres grietas, puedes conseguirlas según el método descrito por Ataque Sosuke 683, pero es básicamente imposible hacer que la porcelana emita una luz blanquecina. Eso está relacionado con las materias primas. Aunque no ha sido cocida específicamente, una vez cocida la cerámica, tenga grietas o no, debe quedar de color blanco frío. Gente que ha estado aquí hace décadas, deberían saber algo. Después de caminar una cierta distancia, Ataque Sosuke levantó la ceja frívolamente y le dijo a Sasori. Sasori siempre ha tenido una expresión pensativa, debería saber algo. Incluso si no está completamente conectado, debería saber algo. Simplemente no puedes atravesar este tallo y Sasori no pudo evitar respirar profundamente y miró a Ataque Sosuke con cierta insatisfacción. Ataque Sosuke todavía tiene una expresión de golpiza indebida por intimidarte. Hace que la gente se sienta un poco incómoda mirándolo allí. Saber es saber, pero no creo que importe. Sasori se rascó el cabello rojo, extrayendo la mayor cantidad de información útil posible de lo más profundo de su memoria. Todo esto fue antes de que tuviera 15 años, y han pasado más de 20 años. Masao es de hecho el jefe de la aldea de este lugar. En mi memoria es una persona que presta mucha atención al arte. Es un poco similar a Didara y a mí. Entonces, en comparación con el desarrollo de la aldea, esa persona se preocupa más por la fabricación de cerámica. Aunque este lugar no es tan rico como lo es ahora, no es tan pobre como lo es ahora. Después de todo, la porcelana floreciente tiene grietas de diferentes profundidades. Se puede utilizar como una obra de arte de alto precio o se puede colocar en un arma. Anteriormente, a la marioneta de la abuela también se le colocaba ese tipo de porcelana. Debido a las grietas, Chakra puede manipular bastante bien la porcelana. Es mejor controlar que la madera. Sin embargo, debido al alto precio de la porcelana y su fragilidad, ahora se ha abandonado. No tengo ninguna impresión de los demás. Sasori se tocó la barbilla y dijo pensativamente. Entonces vio que este país, que alguna vez estuvo pálido y pálido, ahora se ha vuelto vulgar y colorido, y se sintió profundamente inconcebible. Después de todo, según la personalidad de Mo Shao en su memoria, este tipo de cosas nunca debería suceder. Esa persona también consideraba el arte más importante que su propia vida. ¿Cómo podría convertir este pueblo en un lugar para buscar dinero? ¡Ui! Aunque casi puedes entender de qué estás hablando, ¿por qué acudir al actual jefe de la aldea? Obviamente, he cambiado de gente ahora y no puedo pedir ninguna noticia útil, ¿eh? Dijo Deidara desconcertada. Ambos tenían una expresión pensativa, como si ya supieran algo. Dos reyes magos lo pusieron en medio por idiota. Está solo aquí con una expresión aturdida, parece que es muy tonto. Obviamente necesita encontrar arcilla. Ataque Sosuke parpadeó detrás de las gafas de sol y sonrió con cierta inocencia. No, tienes que ir a verlo. Y tengo un poco de curiosidad sobre qué es el llamado Nuevo Mundo. Fueron a buscar Nuevo Mundo y luego desaparecieron. Los técnicos claramente poderosos desaparecieron en un corto periodo de tiempo, pero la tecnología de floración se marchitó gradualmente en unos pocos años. ¿No es esto extraño? Sasori y Deidara contemplaron al mismo tiempo. De hecho, esto fue dicho por Anjin. No pensaron que hubiera ningún problema en ese momento, pero después de pensarlo con tanto cuidado, sí había un problema. Incluso si según la teoría de Anram, el poderoso técnico desapareció en poco tiempo, todavía hay personas en la aldea que tienen la tecnología para florecer, pero ahora nadie puede hacerlo. En otras palabras, los técnicos que pudieron florecer en el pasado no pueden hacerlo ahora. ¿Por qué? Aquellos que saben florecer no deberían perder sus habilidades. Y ahora hay todo tipo de cosas de mal gusto por ahí. La porcelana floreciente debería ser más valiosa. Sasori frunció los labios, frunció el ceño y miró a su alrededor. Ya han salido del bosque y el país de Tao sigue siendo un escenario próspero, con comerciantes y azulejos deslumbrantes por todas partes. Porque ya no hay material. Incluso si no hay técnicos, mientras exista arcilla, alguien todavía puede hacer porcelana blanca floreciente. La arcilla que se utiliza para hacer flores es diferente. La porcelana que se cuece no sólo tiene grietas, sino que incluso emite un brillo blanquecino. La arcilla es diferente a la arcilla que usan todos ellos. Entonces, lo que estoy pensando es que aquellos que están buscando el nuevo mundo, es porque la arcilla aquí está a punto de agotarse, y están buscando nuevos lugares y arcilla. Ataque Sosuke levantó un poco los ojos y expandió los sentimientos de Sigseyes a los alrededores. Además de la gente en acción, también puede sentir los edificios circundantes. Siempre que se ubiquen en la vista superior de Taociguo, podrán encontrar directamente la posición en el medio del jefe de la aldea. ¿Quieres ir a la casa del jefe de la aldea para ver la situación real? Sasori comprendió rápidamente el propósito de Ataque Sosuke. Según las conjeturas actuales, definitivamente no queda mucha arcilla. Pero es imposible que se acabe. Ataque Sosuke sólo quería ver la situación actual. Pero Sasori quería ir allí por un rato, pero hizo una pausa y no dijo mucho. Bueno Tilde eso es todo. Si no es así, no habrá manera. Ataque Sosuke puso sus manos detrás de su cabeza, con una expresión impotente y relajada. ¡Ja ja y! No se puede hacer nada sin Eli. ¿De qué estás hablando? Después de engañarme para ingresar a la pandilla, ¿no puede ser de tu incumbencia? Resultaste ser una persona totalmente poco confiable. ¡Eh! Deidara se lamentó a Ataque Sosuke. Ataque Sosuke escupió la lengua inocentemente, luego giró la cabeza hacia atrás e hizo una mueca de hirara. De ninguna manera, después de todo, Ataque Sosuke es demasiado confuso y mucha gente piensa que es una persona muy confiable. El resultado es simplemente hacer lo que quieras. Por favor, no destruyas la porcelana que puede florecer. Ya es muy raro. Si continúa destruyéndose así, no sólo se perderá la tecnología, sino también la prueba de existencia. Después de que algunas personas caminaron hasta el lugar cercano a la casa del actual jefe de la aldea, no pudieron evitar estirar las manos para bloquear el olor a nuevo rico que emanaba de la casa. Todavía había un círculo de aldeanos alrededor de la puerta, que parecían estar observando la emoción. Varias personas también se inclinaron hacia adelante con algunas cosas buenas y, a juzgar por el sonido del interior, parecía que algo estaba pasando. Mientras se inclinaban hacia la multitud, Deidara les usurró a Sasori a su lado. Obviamente, escuchando lo que dijiste, parece que el padre de este tipo es un artista. Pero este tipo de estética no parece funcionar en absoluto, 14, eh. Y tan pronto como llegué, vi esta escena casi implorante. El actual jefe de la aldea no se veía bien desde la estética hasta el carácter. Ataque Sosuke encontró un lugar frente a la multitud y levantó los ojos, mirándolo con curiosidad. Sasori no tiene tiempo para responder a las palabras de Deidara debido a su altura. Con su altura actual, hay una pierna a su alrededor. Estaba tan molesto que Ataque Sosuke tuvo que ajustar su altura después de regresar. Al menos dale una altura que le permita ver claramente a su alrededor. No transformes a otros en niños solo porque a ti te gustan los niños, ese tipo. Garna hizo una pausa, no le gustaba pasar por lugares tan concurridos. Sin embargo, Sasori parecía estar perdiéndose entre la multitud y lo sostuvo con la debida diligencia. Luego lo puso sobre su hombro para que pudiera ver claramente la situación circundante. La armadura dorada del cuerpo de Garna surgió y, por un instante, todos a su alrededor le abrieron un camino. Ataque Sosuke giró la cabeza y pareció un poco divertido. No esperaba que la armadura tuviera el efecto de disipar a la multitud, pero sería demasiado llamativo venir aquí. Los ojos de Deidara se iluminaron y varias personas se reunieron. Efectivamente, esto seguirá sucediendo, eh. Sasori Dan, ¿eres reacio a caminar? Cuando usaste a Ceiliu antes, te tumbaste ahí y dejaste que te llevara contigo, eh. La expresión del rostro de Deidara era un poco más repugnante. De ese tipo, habrá gente a la que le dé tanta pereza mirar a los ojos. Así como hablas mucho, ¿no eres tú quien suele caminar encima del pájaro? Sasori se sentó en el hombro de Garner y lo pateó a un lado sin dudarlo. Si bien es cierto, ¿no es su libertad utilizar títeres? Ataque Sosuke se había quejado antes de su altura, pero el niño Deidara todavía quería quejarse de su postura en el títere. Ceiliu es tan grande, ¿qué más puede hacer sin tumbarse sobre él? Siempre parece que el estatus de Sasori ha bajado con frecuencia desde que llegó a Ataque Sosuke. Efectivamente, ¿es porque este cuerpo es demasiado lindo? Sería bueno si pudiera ser otro Ceiliu, Sasori lo pensó un poco diferente. ¿De qué sirve sostener ese tipo de cosas? Reserve un lugar para almacenar cosas que realmente se puedan vender. Artístico, ¿de qué sirve ser artista? De todos modos, después de todo, es un grupo de personas pobres que no pueden comer lo suficiente. Si no hubiera venido a hacer cambios para ti, podrías ganar tanto dinero. Un hombre vestido con ropas coloridas reprendió al hombre arrodillado en el suelo. El vestido incluso estaba tachonado de diamantes, era realmente terrenal y vulgar, y exudaba una sensación repugnante como todo el edificio. Incluso Ataque Sosuke, que no desea el gusto artístico, se siente vagamente un poco picante. También es muy poderoso hacerlo sentir así para un hombre que puede hacer cualquier cosa. También había algunos fragmentos blancos esparcidos por el suelo, emitiendo reflejos cálidos y deslumbrantes bajo la tenue luz del sol. Este es el inconveniente de la porcelana. Es demasiado frágil, tan frágil como la vida humana. Los ojos de Sasori se hundieron, pero aún así, no estaba muy acostumbrado al discurso de este tipo. Si el maestro marroquí te ve así, la persona arrodillada en el suelo susurró un poco con tristeza, e inmediatamente la abofeteó sin dudarlo y le disparó directamente. Este tipo no pareció escuchar los asuntos de su propio padre y gritó enojado por un tiempo. La gente que habla de arte es sólo un grupo de arrogantes, autosuficientes y que no están dispuestos a mirar directamente la realidad. ¿Cómo es el arte, cómo es la flor? ¿Son esas cosas realmente significativas? Lo más importante es tener dinero. Siempre hay que permitirse la comida para pensar en las cosas que no tienen nada. Creo que soy especial, eh. Ah, ha aparecido un discurso interesante. Aunque un gran número de personas juzgan el arte de esta manera, estas palabras sin duda estimulan mentalmente a las dos personas que están a su lado. Los artistas hacen esto para despreciarse unos a otros con la gente común. En realidad, este tipo de situación es bastante común. Después de todo, es cierto que el artista depende de sus propios méritos, ataque Sosuke miró hacia un lado con un poco de emoción. Aunque la cara de Sasori no era buena, no tenía intención de hacer nada. Aunque resulta desagradable que lo regañen, después de todo es asunto de otra persona y no es bueno hacer demasiado ruido aquí. No lo hagas aquí. Sasori miró impotente a Deidara junto a él. Las venas verdes en la frente que eran casi visibles a simple vista se encendieron, y Deidara levantó la bolsa del cuchillo que estaba escondida debajo de la túnica de Xiao y metió la mano. Ya insultó tanto al arte que puedo matarlo, eh. Deidara miró molesto el horrible ardor. Tenía 19 años. Para ser precisos, es posible que aún no haya pasado la pubertad. Cuando se trata de cuestiones artísticas, es fácil involucrarse. Aunque no es imposible, todavía tenemos que entrar después del anochecer. Ataque Sosuke le dio a Deidara una sonrisa maliciosa a través de Sasori en el medio. Deidara lo entendió e inmediatamente arrojó un montón de pequeñas arañas de arcilla blanca de sus manos. Ella no pareció darse cuenta de que había algo en su ropa. Después de todo, esas arañas de arcilla son más pequeñas que los diamantes de su ropa. ¿Qué es tan interesante? Llévame a trabajar. Ataque Sosuke extendió la mano y agitó el dedo índice tan pronto como terminó de hablar. ¡Uh! En el momento en que Aoshao se giró y caminó hacia el enorme edificio detrás de él, la pequeña araña blanca que se pegaba a él explotó en un instante. Sus pantalones también se arrancaron fácilmente, como si alguna fuerza desconocida apareciera a su alrededor. ¿Qué pasa? ¿Qué? Mi ropa. ¡Ah! La voz ardiente gritó como un cerdo. Agarró sus pantalones a medio quitar con una mano y rápidamente quiso quitarse el abrigo. Después de la explosión, mientras la chaqueta tintineaba con los diamantes rotos, se levantó una ráfaga de llamas y un humo negro asfixiante salió del cuerpo de Aoshao. Obviamente, el guardaespaldas a su lado no había anticipado esta situación, y rápidamente dio un paso adelante para bloquear el cuerpo gordo y quemado, y rápidamente se sacó los pantalones y se quitó el abrigo. Todos los espectadores a su alrededor fueron reprendidos airadamente y, justo cuando estaban a punto de irse, vieron la mirada vergonzosa de Gurnin. Por unanimidad, mostró una animada sonrisa. Pero no se atrevieron a quedarse más tiempo, simplemente dieron media vuelta y se fueron riéndose. ¡Ja ja 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 ja! Deidara estalló en carcajada sin ningún escrúpulo. Separándose de Garnay y Sasori que estaban en el medio, extendió la mano y abofeteó a Take Sosuke. A Take Sosuke también sonrió levemente. Aunque Sasori es el mayor en términos de edad, no pudo evitar suspirar cuando vio esta escena. ¿Qué estás haciendo? ¿Estos dos son realmente niños? En este caso, en realidad hizo algo tan complicado. Olvídate de Deidara, este niño siempre ha tenido esta virtud. ¿Por qué A Take Sosuke sigue la tontería, a pesar de que esta persona no hace nada raro? Incluso si fuera un desastre con Deidara, Sasori se sentiría excusable. En cierto sentido, este asunto también es muy sutil. ¿Qué sigues haciendo de rodillas? Sal de aquí. Tu y Aoshao arremetió furiosamente contra el hombre arrodillado a su lado. El hombre se sostuvo la cara antes de que pudiera reaccionar y parpadeó aturdido. Inmediatamente después de escuchar la carcajada de Deidara desde atrás, giró la cabeza y lo miró enojado. Aoshao parece querer maldecirlos también, pero estas personas están vestidas de manera extraña y todos muestran la expresión de matarte cuando se atreven a hablar con nosotros. Los labios de cerdo temblaron dos veces y se tragó las palabras en su garganta abruptamente. Estas personas parecen tener rostros en carne viva y la combinación es muy extraña. La ropa que usa A Take Sosuke es discreta y cara. Aunque A Take Sosuke desdeña el arte, es muy sensible a las cosas que van de la mano con el dinero. Además, incluso si A Take Sosuke usa gafas de sol en la cara, mira su figura y parte de su rostro. Este chico vuelve a ser un chico guapo, como si no supiera a dónde viaja. Hay comerciantes por todas partes por aquí, por lo que no sería extraño que existieran esas personas. Voltea a mirar a Deidara, aunque sonríe con arrogancia y sin escrúpulos. Pero el sombrero en su cabeza y las borlas colgantes casi tapaban todo su rostro. Aunque está haciendo algo que atrae la atención de la gente, él mismo parece muy misterioso y tiene un fuerte sentido de contradicción. Garna y Sasori se ven muy diferentes, no deberían ser parientes, pero se ven muy cercanos. Y Garna estaba desnuda de oro con espinas. Es difícil apartar la mirada. Sentado sobre los hombros del hombre había un niño de cinco o seis años con ojos rojos y ojos amarillos, vestido como un niño de su nagakure. Se ve bastante pequeña y linda, pero tiene una sensación de indiferencia y alienación que no coincide con su era. Cuando los cuatro observaron la quema caliente, todos exudaron un aura desagradable. Incluso existe la sensación de que un paso más cerca morirá. Aoshao aceptó por un momento, pero no dijo nada, no los juzgó demasiado, simplemente se fue apresuradamente y regresó a la casa. Esos guardias de seguridad no parecen nada especiales, eh. Deidara dijo a las personas a su lado. Después de burlarse del violento incendio, no quisieron quedarse, y algunas personas se dieron la vuelta y se prepararon para irse para acercarse. Después de todo, después de haber investigado el área circundante y haber comido algo, están listos para volar este lugar para ver si hay algo que necesiten adentro. Ataque Sosuke podría considerar teletransportarse para investigar e investigar si era una buena persona. Haga planes basados en la situación. Pero ahora, aunque tiene el cerebro para el desarrollo económico, también es una persona violenta. Deja que Deidara explote aquí. Como titiritero, Sasori no es tan bueno como un ninja de percepción, pero se pueden ver algunos rastros. No hay ningún ninja en este lugar. No existe nada parecido a una fuerza militar ninja en un país tan pequeño. Para ellos, contratar matones es casi suficiente. Luego, con esta brecha de fuerza, pueden hacer siete entradas y siete salidas sin decir nada. Tan pronto como Sasori estaba a punto de hablar, fue repentinamente interrumpido por una voz detrás de él. Hay gracias, fueron tus manos y pies hace un momento y una voz tímida sonó desde atrás, y la persona que acababa de ser abofeteada estaba un poco apretada detrás de ellos. Deidara y Ataque Sosuke volvieron la cabeza. No te está ayudando, estoy tan enojado que él hable así de arte. MMM. Deidara asintió y dijo. Le falta interés en ayudar a la gente, pero quema la palabra arte de manera tan insultante, pero se siente profundamente enojado. Independientemente de si el fuego abrasador golpea a las personas o a quien golpean, mientras él diga eso, Deidara se enojará. Me sentí muy divertido, así que lo hice. Ataque Sosuke entrecerró los ojos y sonrió como un zorro. No tiene la intención de ayudar a personas que no lo conocen en absoluto, pero, Wang Kian Zhao, es el comportamiento infantil de Deidara, lo que le hace querer burlarse de la gente. Sasori generalmente no hace este tipo de cosas, incluso es demasiado cauteloso y le falta mucha diversión. Efectivamente, Deidara también es muy linda. Yoshi, vámonos, vámonos, tengo hambre, hay algo delicioso por aquí. Se está haciendo de noche. Esa persona obviamente no se había dado cuenta de que estas dos personas eran personas puramente arbitrarias y, perdido, no sabía qué decir. Ataque Sosuke nos molestó en perder el tiempo con una persona tan insignificante y arrastró perezosamente a la gente de ambos lados en busca de comida. Es más apropiado llevarse a Deidara en un día y puede causar problemas innecesarios si la arrastra aquí durante mucho tiempo. Por ejemplo, la gente está familiarizada con cosas como ellas. Este lugar se ve diferente de su Nagakure. ¿Hay algún refrigerio especial? Sí, tierra. Suena terrible, Ataque Sosuke puso cara de amargura y murmuró. No son lo suficientemente pobres como para comerse la tierra. Pero también dijo si hay alguna característica especial. La inesperada sensación de Tao Ziguo de comer tierra es normal. Creo que tal vez pueda intentarlo, eh. Deidara estaba muy interesada en la cosa y respondió emocionada. Los cuatro hombres compraron mucho alimento. De hecho, Tao Ziguo, naturalmente, utilizará sus propias características para desarrollar los productos correspondientes. Después de todo, hay muchísimos comerciantes extranjeros entre semana. Deben hacer tales preparativos. Utilice las características de su propia casa para ganar dinero ajeno. Sasori rápidamente los dirigió a un lugar similar a una tienda de postres, que no parecía estar abierto a los turistas. Ahora, al anochecer, algunas familias están sentadas dispersas en la tienda para cenar. Hay parejas y familias de tres personas, y los disfraces de la gente también son como los de los lugareños de Tao Ziguo. Oh, no está mal, no esperaba que conocieras este tipo de restaurante escondido. Ataque Sosuke finalmente dejó de hablar del hecho de que Sasori había estado aquí hace décadas. Varias personas se sentaron y miraron el menú, pero una extraña línea de visión los miró fijamente después de entrar. Parece que Roger Wow los está mirando. Esto hace que Sasori y Deidara se sientan muy incómodos para los rebeldes. Son muy sensibles a sus miradas y esas personas los miran fijamente sin restricciones. Verlo de nuevo los matará a todos. Deidara gimió en su corazón, luego dirigió su atención al menú, divergiendo su mente tanto como fuera posible, sin ponerse tan alerta. El camarero que iba a pedir comida también fue reemplazado por un jefe mayor. Ataque Sosuke sostuvo el menú en una mano y lo miró sin darse cuenta. El grupo de personas parece estar susurrando algo, pero si hay algo, debería venir y hablar con ellos. Y no parecía malicioso, Ataque Sosuke bajó la mirada y no dijo nada. Arnoldi ¿Quieres hacer el pedido ahora? El jefe se acercó con una pequeña libreta y se paró frente a la mesa. Tarta de fresa, helado de chocolate, hay y empanadillas, dulces. Y también I. Ataque Sosuke miró rápidamente el menú, cantando los nombres de algunos dulces. Deidara frunció el ceño. ¿Cómo podría sonar esta configuración como un paquete para el dolor de muelas? Afortunadamente, Deidara también comerá algunos alimentos normales como Oden, pero se especifica cuatro veces más el chile en polvo, lo que suena como sangre parcial. Garner automáticamente se excluyó, y el menú que le enviaron fue colocado frente a Sasori, y él se sentó obedientemente a un lado. Después de que los dos terminaron de ordenar, Sasori pidió un trozo de arcilla para ambos para satisfacer el deseo de Ataque Sosuke de comer especialidades. Ataque Sosuke se cubrió la cara, pero rápidamente se animó nuevamente. No está mal probar cosas nuevas. Pide directamente agregar leche condensada y helado a arcilla común. Este tipo de rareza sonaba como un requisito para que los dulces fueran refinados, lo que hizo que el jefe tácticamente se inclinara un poco hacia atrás, no es así. Después de ojear el menú, Sasori se rascó el pelo rojo. No tengo nada para comer, que así sea. Después de escuchar lo que dijo Sasori, el jefe a cargo de ordenar no pudo evitar hacer una pausa. Levantó los ojos para mirar a Sasori y preguntó como si estuviera enredado por un rato. Niño, ¿cómo te llamas? Varias personas se pusieron alerta al mismo tiempo. Cuando a otros se les preguntó sus nombres, fue, en el mejor de los casos, extraño. Sintieron que algo iba a pasar cuando les preguntaron sus nombres. Saisasiki Sasori casi soltó su nombre, pero afortunadamente lo retorció en el tiempo. Tiene una pequeña impresión de este dueño, pero Sasori ha conocido a más personas en los últimos 20 años y no le ha prestado mucha atención al dueño de este tipo de tienda. La razón por la que trajo a Ataque Sosuke y a ellos aquí fue porque conocía este lugar, no ha aparecido en más de 20 años, este jefe no debería recordarlo. El jefe parecía esperar que dijera un nombre, pero cuando escuchó el nombre que poco tenía que ver con Sasori, se perdió visualmente. Bueno, en realidad no es esa persona, después de todo, han pasado tantos años, la suegra de las mil generaciones me dijo que si Sasori vuelve, recuerdo darle el pastel que le gustaba comer cuando era niño, pero esa persona ya debería tener 30 o 40 años. Ja ja y pero realmente os parecéis. Te daré un pastel gratis. Después de tantos años, nunca debería volver a ver a ese niño y el jefe susurró, se dio la vuelta y caminó de regreso al frente de la barra. Ya sea Chiyo o Sasori, los nombres de estas dos personas son familiares para las pocas personas en la mesa. Este lugar parece no estar realmente alerta, excepto para necesidades especiales como Deidara. Estas fuerzas del mal realmente no deberían estar interesadas en este tipo de lugar. Deidara abrió los ojos de forma un poco extraña. Si regresara a Iwagakure ahora, definitivamente estaría disgustado. No esperaba que Sasori todavía fuera tratada así en una tienda tan pequeña. No esperaba que la gente en este lugar te recordara ahora. MMM. Dan, ¿no te han catalogado como traidor durante muchos años? Inesperadamente, todavía recibes este tipo de tratamiento. Si Sasori es un asesino premeditado y con una razón, Deidara es simplemente un asesino apasionado. Deidara es más egoísta, se siente como si hubiera nacido así. Sasori frunció los labios, no respondió a las palabras de Deidara, solo miró pensativamente el escritorio. No tiene sentido, la comida o cualquier cosa no tiene sentido para él. Hacer este tipo de cosas hace que su corazón se sienta más incómodo e inútil. Cuando conoció a Chiyo antes, tenía muchas ganas de matarla. No había otra razón. Eran ninjas y armas. El enemigo es el enemigo y todo carece de sentido. Y Chiyo puede sacrificarlo todo por ese tipo de aldea y proteger ese tipo de lugar. Sasori nunca ha sido capaz de entender ese tipo de cosas. ¿Qué se puede proteger en un lugar así? ¿Qué puedes proteger? Después de todo, sus padres también murieron y todos quedaron solos. Si alguien en Iwagakure te diera un pastel gratis, ¿qué pensarías? Ataque Sosuke miró a Sasori, que tenía una mala expresión en su rostro, y pasó el tema al propio Deidara. El niño estaba molestando a Sasori dos veces y llegó el momento de que los dos pelearan. Debe ser venenoso, eh. Incluso si no es venenoso, primero debes sujetarme y luego encontrar a alguien que me mate, eh. Deidara asintió con naturalidad, pareciendo bastante consciente de su posición. Ataque Sosuke no pudo evitar reírse y sacudió la cabeza. Ataque Sosuke y Deidara comen comida por arifada, con crema encima de todo, y leche condensada aunque no ayude. Por otro lado, aparecía polvo de chile rojo sobre todo. Mientras se acercara, sentiría ganas de estornudar. Frente a Sasori, había un pastelito solitario, y parecía que no había otras opciones de sabor, simplemente el sabor original. Sasori y el pastel miraron con ojos grandes y no supieron qué decir por un momento. No tiene sentido del gusto y no tiene sentido darle raíces como esta. Pero Sasori Dan, no podías comer antes, ahora mismo, ¿verdad? Eh. La boca de Deidara se hinchó y miró con curiosidad a Sasori a su lado. Después de que Sasori modificara su cuerpo, no habría órganos internos en su cuerpo, y mucho menos digestión. No necesita comer nada y la comida que ingresa a su cuerpo también puede afectar el funcionamiento de sus órganos. Puede ser, pero no tiene sentido del gusto. Ataque Sosuke lamió la crema de la comisura de su boca con una sonrisa y dijo. Es asombroso. Aunque sabes que tus habilidades para hacer títeres son mejores que las de Dan, no esperaba que incluso esto se pudiera hacer y no hay ningún rastro de títeres. MMM. Deidara miró la mano de Sasori sosteniendo el pastelito y se deslizó por las mangas de su ropa para revelar los suaves y comunes brazos debajo. El cuerpo anterior de Sasori tenía una marca de conexión, un espacio negro que no podía ser ignorado. Debido a que Sasori a menudo tenía que arremangarse y engrasar los títeres antes, Deidara todavía estaba muy impresionado por las marcas en sus brazos. Si me elogías tanto, Sasori podría enojarse incluso con estas palabras, no importa cómo lo mires, a Ataque Sosuke no parece preocuparle que Sasori esté molesto. Ustedes dos casi lo consiguen, Sasori levantó los ojos sin decir nada y miró a las dos personas. Estas dos personas apenas lograron que la gente cerrara. Le hizo querer aún más encontrar a alguien que le pusiera un caparazón. Ataque Sosuke le dijo antes que su núcleo desaparecerá gradualmente a medida que pase más tiempo con este cuerpo. No importa si estás roto. Mientras no te conviertas en polvo, puedo remodelarte. Pero esto no es eterno. Si pierdes mucho cuerpo y no puedes recuperarlo, quedarás incompleto después de que lo remodele. Casi se puede considerar como amnesia. Si no quieres esto, puedo seguir quedándote la nuclear. Ataque Sosuke asintió, justo cuando Sasori dejaría su núcleo como una debilidad bien conocida de todos modos. Todos los intercambios deben tener compensaciones, que nunca las obtiene nadie que quiera. Sasori lo pensó por un momento y persiguió la inmortalidad más que la memoria. Entonces hizo un intercambio con Ataque Sosuke, que consiste en cancelar la existencia de la energía nuclear. Cuando sea aplastado hasta el punto de que no quede nada, morirá para siempre. De lo contrario, vivirá tantos años, incluso un poquito de existencia. Tu sentido del olfato existe, pero para ser precisos es para distinguir venenos y cosas por el estilo. En comparación con oler, sientes como deberías saber este tipo de cosas. No tienes un verdadero sentido del olfato. No hay nada pero puedes ver si quieres volver. Solo se puede recuperar la conciencia, es decir, hay que poder percibir el dolor. En ese momento, Sasori pensó que no había sentido el desastre en tantos años, no había vuelto a la vida. Finalmente se convirtió en un títere y no quería sentir ese tipo de dolor en absoluto, ¿vale? Piénselo y sientas muy problemático. Pero ahora, rara vez quiere una boca que pueda saborear el sabor de la comida y unos ojos que puedan derramar lágrimas. Pero al mismo tiempo, seguirá teniendo su percepción del dolor cuando regrese. Aparte de estar congelado por la edad, ¿no es él simplemente como un humano común y corriente? Pensándolo bien, es difícil elegir. Qué molesto, date prisa y vete de aquí después de comer. Sasori se comió el pastel en unos pocos bocados y dijo con irritación. Después de permanecer con Ataque Sosuke durante mucho tiempo, siento que su tolerancia a esperar a la gente y a ser esperado se ha vuelto mayor. Es bastante autocultivo quedarse con esta persona. Deidara y Ataque Sosuke ignoraron inconscientemente a este hombre que a primera vista estaba de mal humor. Pero dije que iba a volar ese lugar, pero no sabemos dónde está la arcilla. ¿Qué pasa si no está en ese edificio, eh? Las mejillas de Deidara estaban rojas, levantó los ojos y le preguntó a Ataque Sosuke. No sé por qué, a él siempre le gusta Ataque Sosuke, esta persona parece planear todo, pero si le preguntas con anticipación, definitivamente obtendrás una respuesta un poco escandalosa. Buscando flores. Un tilde no, encontré una puerta trasera por la que es fácil entrar. Oh, si te sientes muy molesto, puedes ir a pagarnos, tal vez puedas obtener un descuento con tu cara. Ataque Sosuke hizo una pausa y luego se volvió para mirar a Sasori, que estaba inquieto a simple vista. Punto punto punto. Punto punto punto. Deidara y Sasori se quedaron sin palabras al mismo tiempo. Aunque no parece provocar a Sasori, cada acción, cada palabra y hecho de Ataque Sosuke parece molestarlo. Si no conociera el carácter del hombre ahorcado, Sasori podría estar realmente enojado. Pero Ataque Sosuke probablemente hizo esto para sacarlo de aquí, para que aún pueda respirar un poco mejor afuera. Y... Sasori no dijo mucho, sacó a Garnet y pagó la cuenta. Deidara no pudo evitar fruncir los labios mientras lo veía salir. Una vez que no quiera que una persona haga ni una sola copia, déjanos aquí, eh. Deidara miró aturdido la espalda de Sasori. Pensó que Sasori tendría una pelea con Ataque Sosuke. Es increíble ir a la caja con tanta honestidad y aún así confiar en tu propia cara para obtener descuentos. Antes, pagaban el dinero honestamente o salían directamente de la tienda. Este comportamiento se parece demasiado al que haría la gente corriente. ¿Eh? No. Él no eres tú tilde. ¿Estás pensando en secreto por qué no peleé con él? Ataque Sosuke vio salir a Sasori, luego giró la cabeza y le preguntó a Deidara. Este chico, ¿cómo puedo adivinar todo? Aún puedo adivinar este tipo de cosas, porque eres mucho mejor que él, así que no pelearé contigo. Pero incluso si eres más fuerte, puedes llevarlo a este punto y siempre resulta difícil de imaginar, eh. Susurró Deidara cuando se aseguró de que Sasori se había ido hasta que no pudieron escucharlos. Bueno, después de todo, además de mi fuerza, tengo encanto de personalidad. Debido a que Deidara es el jugador principal en la primera reunión, Ataque Sosuke habló con él sobre el plan para la próxima reunión con el mayor detalle posible. Y las cosas que se destacan de la dirección. Cuchara. Decir que era un plan, eran sólo unas pocas palabras de las habituales exhortaciones. Este tipo de lugar ni siquiera tiene la necesidad de tomárselo en serio. No existe un país pequeño común y corriente con ninjas y efectividad en el combate. Lo real con lo que hay que lidiar es en realidad el seguimiento de Deidara por parte de Akatsuki. Mientras no quede ningún rastro. Puede que no sea importante poner antes cosas como no dejar rastro de acción. Pero ahora con Deidara y Sasori, esta cosa discreta se ha vuelto muy importante. Akatsuki utilizará varios métodos para rastrear a Deidara. Deben ser muy conscientes de las características de Deidara, es decir, de las diversas limitaciones de sus habilidades. Por lo tanto, si no hay ningún accidente, se prestará mucha atención a los objetos voladores en el cielo. Después de ocuparme de las cosas, te esperaré en este punto. Ah, si dices, no es necesario que dejes volar a ese gran pájaro. Mientras salgas de forma normal, te llevaré cuando llegue el momento. Dijo Ataque Sosuke con una mano en la mejilla. Se estima que la resolución será en 20 minutos. Ah, tú también suenas duro. MMM. Deidara apartó la comida de la mesa, la mesa todavía estaba un poco caliente y frunció la boca incómodo. Aunque puedes perder el tiempo en otros momentos. Pero olvídalo hoy Tilde. Ataque Sosuke entrecerró ligeramente los ojos y dijo con voz infantil. ¿Qué te pasa? ¿Por qué usar un tono tan gentil para hablar? No tienes nada que ver contigo. MMM. No soy una mujer joven que pueda sonrojarse, es inútil que me trates así, eh. Deidara se frotó los brazos y saltó, asintiendo vigorosamente mientras hablaba. Eh, tú eres el que se queja de que soy muy estricto. ¿Esto no te da una sensación diferente? Ataque Sosuke dejó el tenedor, giró la cabeza para mirar a la persona que ya había salido de la puerta y se levantó sin prisa. Deidara sacudió la coleta que tenía en la cabeza y dijo con rectitud. Quejarse es quejarse, no es necesario hacer ningún cambio. MMM. Eres raro, no hagas lo que quieras dependiendo de lo bueno que seas, eh. Ataque Sosuke se encogió de hombros con impotencia. ¿Hay tantas cosas sobre los niños adolescentes? Deidara salió corriendo a toda prisa y se arrojó detrás de Garner, tratando de asustar a Sasori que estaba sentada sobre los hombros de Garner. Sin embargo, es una lástima que Sasori agarró directamente la trenza en la parte superior de su cabeza y la empujó de manera bastante desagradable. Ya no es un niño, no juegues juegos tan inferiores. Sasori es casi un asco que se puede ver a simple vista. Las cejas del niño se arrogaron levemente y las pupilas de color ámbar estaban medio caídas, sin saber si fue intencional o no, esa cara de moño incluso se hinchó de insatisfacción. No sé por qué, siempre me siento ingenuo al ser rechazado por un niño así. Se siente como si me hubieran golpeado de nuevo. MMM. Deidara giró la cabeza con bastante fragilidad y con tristeza se cubrió el pecho. De todos modos, todos entraron con diferentes propósitos. Después de entrar, estudiemos lo que necesitan. Empieza cuando oscurece. Ataque Sosuke puso unas manos perezosas en Kabuto, observando el atardecer casi caer desde el horizonte. La luz dorada fue tragada gradualmente y el resplandor aún estaba disperso. Los azulejos de colores brillantes cercanos también estaban empapados de oro y, por un tiempo, no parecían tan molestos como durante el día. ¿Eh? ¿No dijiste que es sólo para Arcilla? Deidara obviamente escuchó algo mal, ¿no siempre dijo que vinieron aquí juntos para ayudarlo a encontrar Arcilla? Porque parece que estas dos personas tienen otros planes. Afortunadamente, sintió que les debía dos favores y se sintió un poco culpable. Había un libro de medicina antes de Moshao, que registraba algunas de sus investigaciones personales. Eso es algo exclusivo de Tao Ziguo. La medicina y el veneno están integrados. Quiero que llegue ese libro de medicina. Sasori se sentó sobre los hombros de Garna, mirando sin comprender a Deidara, quien estaba desconsolada a su lado. Cuando ataque Sosuke dijo que vendría al país de Tao, Sasori lo recordó. Incluso si no existe tal cosa, todavía tiene que venir. Hola, no soy gran cosa, pero tengo un poco de curiosidad sobre el paradero del maestro que dijo a Anjin. Después de todo, hay muchas dudas en ese pasaje. Tengo mucha curiosidad por saber qué es el llamado nuevo mundo. Si entras, definitivamente podrás saber el paradero de una parte y ataque Sosuke saltó a un lado dos veces y dijo con entusiasmo. Eh, ah, ¿qué pasa con esa persona ahí? Deidara miró pensativamente el rostro de ataque Sosuke, luego frunció la boca y murmuró como si fueran ocho trigramas. ¿Sientes tanta curiosidad por esa persona, no te gusta? No esperaba que llegaras tan pronto, los ojos de ataque Sosuke detrás de las gafas de sol parpadearon sin comprender, como si no se hubiera dado cuenta de lo que estaba sugiriendo por un tiempo. Luego curvó ligeramente la boca. En absoluto, es mejor decir, no he considerado ese tipo de cosas en absoluto. Después de todo, no hay nada que me atraiga, esa persona y cuando digas esto, lo recordaré, solo recuerdo el collar que llevaba, y las otras impresiones de ella no son tan profundas. Sería algo inapropiado decir que se había olvidado del rostro de la niña. Ataque Sosuke lo consideró un poco, pero todavía estaba un poco contenido, excepto que ella no tenía memoria. ¿Es tan aburrido, chico, no te desinteresan las mujeres, eh? Deidara ocho trigramas falló y miró a Ataque Sosuke sin palabras. Incluso con sus nervios, la mayoría de las personas que lo ponen en su arte pueden ver que algo anda mal. ¿Ataque Sosuke no prestó atención a este asunto en absoluto? Ese no es el caso, pero mi gusto no es tan bueno como para que alguien pueda apreciarlo. Ataque Sosuke levantó los párpados y dijo con calma y disgusto. El sol, que originalmente solo emitía resplandor, se hundió por completo bajo el horizonte y cayó la noche. Algunos puestos no muy lejos se iluminaron con luces frías y también se encendió una luz en el restaurante a cierta distancia de ellos. El cielo tenue de varias personas y las luces que se encendían una tras otra desaparecieron en medio del camino. La teletransportación de Ataque Sosuke es muy conveniente. Usando six-sells para ajustar claramente la dirección circundante, puede teletransportarse directamente a la posición que desee. Ataque Sosuke estaba en lo alto de la pared, mirando condescendientemente a los guardias de seguridad que patrullaban debajo. Desapareció sin dejar rastro en el momento en que todos levantaron la cabeza. ¿Lo has leído mal? ¿Había alguien allí hace un momento? Varios guardias de seguridad se miraron con recelo. Aunque no podían ver con claridad, parecía que una sombra oscura pasó como un relámpago. El genio acaba de oscurecerse, no te asustes. Incluso si alguien realmente viene, solo unos pocos de nosotros con esta forma corporal, no podemos detenerlo. Pero si es problemático como un ladrón, ustedes deberían estar en guardia. Hay un flujo relativamente grande de personas dentro y fuera de Tao Ziguo, por lo que no es posible asegurarse de que no haya ale dentro que cometa algún pequeño robo. Sin embargo, los ladrones aquí no son tan poderosos y no les resulta fácil someter a esas personas. La casa de Aoshao es muy grande. A excepción del patio del pasillo, caminar decenas de metros es una casa formal. Este lugar está diseñado como una villa, pero tiene varias plantas. Mirando desde la ventana, la decoración es muy corriente. Aunque por fuera parece magnífico, por dentro es un desastre. Ataque Sosuke negó levemente con la cabeza, sintiéndose como un nuevo rico construyendo una casa en el pueblo. Aunque a los ojos de los forasteros ignorantes, puede ser una apariencia lujosa. Pero si alguien con un poco de estética lo viera, definitivamente frunciría el ceño. La pared frontal, o toda la casa, está decorada con una variedad de azulejos de colores, y también hay azulejos de diferentes colores y escaleras. También hay un enorme cuadro colgado en la pared que se puede ver. El rostro distorsionado de Aoshao miraba a todos los que estaban en él, con la cabeza gorda y orejas grandes, e incluso el aceite en su rostro se podía ver claramente porque la foto era demasiado clara. ¿Por qué debería colgarse una foto tan fea donde puedas verla tan pronto como entres por la puerta? Al verlo, se siente como un infarto de miocardio. Pero si miro una cara tan fea todos los días, parece que puedo perdonar a la gente de aquí por su mala estética. Ataque Sosuke asintió pensativamente con una expresión que quería abrir. ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Por qué dejaste entrar al ladrón? El sonido del fuego ardiendo sonó desde las escaleras, y vio claramente a Ataque Sosuke parado en la puerta mirando pensativamente la foto. Pero también acaba de ver a esta persona, y cuando gritó, Ataque Sosuke giró la cabeza y lo miró. Luego desapareció en su lugar. Llamar. Un dulce aroma de viento pasó rápidamente desde un lado de la cara de Aoshao, y luego la vela más cercana a él se balanceó unas cuantas veces antes de desaparecer. No extinguido, pero sí desaparecido por completo. La casa de Auburn no sólo tiene velas, sino también luces eléctricas. Así, incluso si la vela desaparece, la quema se puede ver claramente. Después de un breve silencio, un sudor frío brotó detrás de la fiebre feroz, y sus piernas estaban suaves y asustadas y se sentaron en el suelo. En tan sólo unos segundos, el sudor de su espalda empapó directamente su ropa. Los labios regordetes temblaron un par de veces y luego dejaron escapar un grito de horror. ¡Hay un fantasma! Ataque Sosuke cayó levemente frente al horno utilizado para hacer porcelana. Sostenía una vela en una mano y se tapaba el oído con la otra. Muy ruidoso. Ataque Sosuke frunció el ceño ligeramente disgustado y, después de que terminó el grito de ardor, soltó su mano. Sostenía en la mano la vela encendida a su lado y la luz de la vela se balanceaba ligeramente con sus movimientos. Este es un horno para hacer porcelana. La gente aquí se gana la vida vendiendo porcelana. Casi todos los hogares tienen un horno de este tipo. Ataque Sosuke levantó la vela que tenía en la mano y miró hacia arriba, y la alta chimenea se dirigió directamente al cielo, aunque parecía haber sido utilizada durante muchos años. Pero mirando las huellas dejadas a su alrededor, no debería haber sido utilizado durante varios años. No es sorprendente que después de que Mo Shao y otros técnicos se fueran, este lugar perdió su valor de uso. Ataque Sosuke sostenía una vela en la mano y una brillante luz de fuego brillaba en su rostro. Parece indescriptiblemente extraño. En cuanto a la razón por la que puede permanecer aquí tanto tiempo con la vela, también se debe a que el área circundante en realidad está cubierta con varios sellos. Ataque Sosuke volvió la cabeza sin comprender y miró hacia atrás, casi rodeado por varias focas. Además de los sellos con prohibición de entrada, también hay algunos sellos con extraños amuletos pintados. Quizás este lugar había sido sellado antes con la técnica del sello, pero a partir de ahora, todo ha sido invalidado. Los sellos son tanto nuevos como viejos. Ataque Sosuke tiró del sello varias veces con sus manos, revelando que el viejo sello estaba amarillento y roto por dentro. La razón por la que no hay seguridad es que este lugar está prohibido. Es sólo un horno. ¿No es extraño incluir este lugar como un lugar prohibido? Ataque Sosuke se interesó cada vez más. Caminó de un lado a otro con la vela y luego se inclinó hacia el horno oscuro con la vela. Este horno es más grande que el exterior de la mayoría de la gente. Parece que muchos objetos grandes deberían haber sido disparados antes. Al menos la gente corriente ha hecho porcelana como máximo. Pero Ataque Sosuke puede entrar directamente al horno. ¿Fantasma de pelo gris? Date prisa y cálmate, vamos a ver la situación. El capitán de seguridad ordenó agresivamente a varios guardias de seguridad que trajeran al cojo quemado a la habitación para descansar, y dispuso que algunos más lo siguieran para inspeccionar otros lugares. Y ve y mira alrededor del horno. Si tienes alguna pregunta, vuelve y dímelo. No entres e investigues precipitadamente. Aushao en realidad tiene una vaga idea sobre las cosas embrujadas. Respiró hondo y dijo con voz temblorosa. Sí, lo tenemos. Después de que el capitán de seguridad respondió, llevó a algunas personas en diferentes direcciones. La persona que antes vio la sombra oscura en la pared vio el incendio y se fue, y saltó para hablar. Vamos a ver. En ese momento pensé que no era un ladrón, no era un humano en absoluto. Nadie puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay rumores en mi ciudad natal de que habrá fantasmas en medio de la noche, por eso las cosas empiezan a suceder inmediatamente después del anochecer. El equipo de seguridad susurraba mientras sostenía una linterna hacia el frente del horno lo que dijo Aushao. Quién sabe, pero no creo que haya fantasmas, después de todo llevamos aquí mucho tiempo. Un guardia de seguridad murmuró en voz baja a su lado. La probabilidad de que un ladrón entre en este lugar es mucho mayor que la probabilidad de que entre un fantasma. Aunque caminan mientras conversan, cuanto más cerca están del horno, más asustados se sienten. No solo las aterradoras focas que vi por la noche, sino también la oscura entrada del horno, fue realmente aterrador mirar esta noche. Inmediatamente, el capitán de seguridad pareció darse cuenta de algo y de repente le gritó en voz baja a la persona que estaba a su lado. Dejen todas las linternas. Está oscuro, ¿por qué apagar la linterna? No tienes que entrar, mirar afuera, está bien, no nos asustes. Los guardias de seguridad entraron en pánico por un momento y se susurraron entre ellos. El capitán de seguridad los saludó vigorosamente y varias personas caminaron hacia atrás y encendieron sus linternas. Las personas que estaban delante apagaron sus linternas a regañadientes, pero después de que la luz deslumbrante desapareció, de repente notaron algo flotando en medio de la entrada del horno. Bien. Tan pronto como alguien quiso gritar, la persona a su lado se tapó la boca. Todos miraban con miedo las cosas que flotaban constantemente en la boca del horno, tenían las piernas débiles y avanzaban con cautela paso a paso. Todavía queda una cierta distancia entre el sello y la boca del horno, y no son muy reales a primera vista. La atmósfera circundante se calmó repentinamente, con sólo unos pocos sonidos débiles de ropa frotándose, y pareció que hubo una atmósfera tensa por un tiempo. El corazón de todos está a punto de salirse de su boca. Se quedaron mirando fijamente la boca del horno. Así es, la vela realmente flota en el aire y la luz de la vela se balancea constantemente con el flujo de aire circundante. Vela, flotando en el aire. ¿No es esa vela y la vela que desapareció en las escaleras? Las velas de las escaleras son todas esas velas blancas y rechonchas. Si se usan bien, serán muy emotivos. Si no se usan bien, tendrán este tipo de atmósfera como si fueran a una tumba. En la oscuridad, en el centro de la boca del horno había una vela blanca. Una ráfaga de viento frío pasó por el cuello de todos, y todos sintieron una ráfaga de brisa fresca saliendo de sus espaldas, el sudor frío se secó y la ropa detrás de ellos estaba pegajosa sobre sus espaldas. Da demasiado miedo. Justo cuando la iban a buscar con una linterna para mirar bien la vela. Sólo se escuchó un fuerte crujido. Estas mismas personas estaban en un estado de pánico extremo. Tan pronto como escucharon este sonido, todos cerraron los ojos, por temor a que cuando los abrieran, una fantasma femenina de pelo blanco y sombrío se parara frente a ellos. Craqueándola en medio del ruido, las linternas de muchas personas se cayeron. Algunas personas no sólo cerraron los ojos con fuerza, sino que incluso se taparon los oídos con las dos manos. No sé si tengo miedo de escuchar fantasmas o qué. Ataque Sosuke sostiene una vela en una mano y en la otra se abre un túnel secreto debajo de la entrada del horno. Miró las expresiones de un grupo de hombres musculosos frente a él que estaban tan asustados por el sonido que casi brotaban lágrimas, y no pudo evitar reírse levemente. Bolsa. Inmediatamente, saltó directamente al túnel oscuro, pero la vela todavía estaba en el suelo. Las pocas personas que estaban fuera del sello se detuvieron durante un largo rato, luego entrecerraron los ojos con cuidado y alumbraron con la linterna que tenían en las manos. Sin embargo, en ese momento, se colocó una solitaria vela blanca en el centro de la boca del horno como una tumba. De lo contrario, no hay nada allí. Chicos, abran los ojos, parece que se ha ido, fantasma ahí. La vela está en el suelo. Varios guardias de seguridad dudaron y abrieron los ojos cuando escucharon el sonido, y luego todos vieron las velas apoyadas en el suelo, pero no había nadie a su alrededor. Ni siquiera pudieron descubrir de dónde venía el crujido. Es demasiado extraño en todos los sentidos. Yo y te escuché hace un momento. Es la risa de ese fantasma. Dijo uno de ellos con labios temblorosos. La risa del fantasma fue bastante suave. Si no hubieran estado tan asustados en ese momento, es posible que no hubieran escuchado la risa. Pero poco después de esa risa, alguien gritó que todo estaba bien. Es extraño en todo tipo de significados. El fantasma pasó junto a ellos. Por eso la vela se dejó en su lugar. Sí, pensé que era el único que lo escuchó. Me asustó. Mientras una persona se levante y hable, seguramente habrá alguien que lo acepte. Afuera varias personas murmuraban, pero nadie se atrevía a entrar y sacar las velas. Después de todo, Aoburn también dijo que revisarían este lugar. Sin embargo, se les ha dicho que no se acerquen demasiado a este lugar, siempre y cuando lo hayan comprobado. ¡Guau! Luego de una voz clara, un grupo de guardias de seguridad voltearon la cabeza para mirar el edificio donde se ubicaba el incendio. Todas las luces se apagaron en un momento deslumbrante, toda la casa quedó sumida en la oscuridad en un instante e incluso algunos cristales se rompieron con fuerza. ¡Ah! Se acabó el fantasma. Inmediatamente una persona gritó. Miró el edificio con horror y el corazón casi se le salió de la boca. No digas tonterías, es posible que alguien haya entrado, acércate y echa un vistazo. Aunque casi todos tuvieron esta idea, el capitán de seguridad interrumpió estas declaraciones a tiempo y corrió al piso principal con la gente. Después de todo, su primera tarea no es atrapar fantasmas, sino protegerlos de las quemaduras. Aunque Aushao dejó a algunas personas, pero con una batalla tan grande, esas personas podrían no ser suficientes. Un grupo de personas caminó hacia el edificio que ya estaba completamente oscuro como una casa encantada. Sopló una brisa y la vela colocada sobre la boca del horno tembló y luego se apagó con el viento. Una voluta de humo verde flotó, emitiendo un leve olor a quemado. Digamos que sí, como era de esperar. La voz de Ataque Sosuke sonó en el oscuro túnel, demasiado silencioso y vacío bajo tierra, y su voz incluso produjo un eco. El camino secreto es en realidad una escalera casi vertical, parece que no hay ningún plan para permitir que las personas de abajo suban o que las de arriba bajen. Después de caminar casi decenas de metros, Ataque Sosuke pisó suelo sólido. Wang Kianzao, aunque hay algunos desniveles, no es un paso hacia los intestinos. También está completamente oscuro debajo y se siente como un buen material para las conversaciones de verano. Aunque Ataque Sosuke no necesita luces para ver las cosas. Pero pertenece a sentir cosas y no se puede decir exactamente que sé a ver. Así que todavía puso una vela sobre una pequeña mesa de madera. Quedaba más de la mitad de la delegada vela. También había algunos libros de récord sobre la mesa. Mira esas cosas cuando puedan salir. Con este pensamiento, Ataque Sosuke encendió la vela y caminó con la luz paso a paso pensando en las profundidades. Este terreno ya no es muy grande y ancho, no hay problema con tres o cuatro personas en paralelo, y los dos lados están separados por vallas de hierro como una prisión. Todavía hay un sello en la cerca de hierro, pero debido al largo tiempo, esas cosas se han vuelto amarillas y quebradizas. Los ojos de Ataque Sosuke se clavaron en la jaula. Detrás de la jaula hay montones de huesos, apilados unos encima de otros. Ataque Sosuke no sabía mucho sobre la ropa de este lugar e inclinó levemente la cabeza. Aunque casi se pueden adivinar las identidades de estas personas, todavía no están seguras. No hay nada que pueda demostrarse en particular. Ataque Sosuke sostuvo la vela y miró las ondas a ambos lados. No es de extrañar que el gordo estuviera tan asustado por el que llamó específicamente al guardia de seguridad para que lo visitara. Quien reúna semejante montón de cosas detrás de casa no dormirá bien. Aunque debajo hay huesos y ropa gastada, está cubierto por una gruesa capa de polvo. En una situación tan confinada, no hay ningún olor extraño en este lugar. En realidad, es bastante extraño, pero Ataque Sosuke no tiene intención de seguir explorando por el momento. Después de todo, todavía es un asunto si el gordo podrá sobrevivir esta noche. Auge. Justo cuando Ataque Sosuke sostenía una vela para observar cuánto tiempo llevaba muerto el cadáver en la jaula, de repente todo el suelo tembló violentamente. Hay un terremoto y... La primera reacción de Ataque Sosuke fue esta. Además del constante temblor del suelo, la parte superior de su cabeza también comenzó a moverse hacia abajo. Este lugar no lo enterraría vivo incluso si fuera un terremoto. Ataque Sosuke pisó un poco el suelo, sintiendo el origen del temblor. No vino del subsuelo, sino de aquí cercano. Junto con la explosión que se puede escuchar incluso bajo tierra, Ataque Sosuke fue rápidamente seleccionado. El 80% de este movimiento fue provocado por Deidara. Bueno, aunque dije que no hiciéramos demasiado ruido, sigue siendo así. No demasiado fuerte tilde. Ataque Sosuke arqueó las cejas con impotencia. Como podía sentir la explosión aquí, debían darse prisa para abandonar este lugar. No sólo porque Deidara hizo un movimiento tan grande, sino también porque la ubicación subterránea es realmente un poco insoportable para los temblores. En el momento en que Ataque Sosuke levantó el pie y se dio la vuelta, el suelo tembló ligeramente. Luego, un colgante salió de la pila de huesos. Cuando Ataque Sosuke lo notó, el colgante había abandonado la ropa y los huesos y cayó directamente al suelo. Hacer clic. Después de un sonido nítido, el colgante se rompió en varios pétalos directamente en el suelo. Ataque Sosuke, pensativo, tomó la vela y dio dos pasos hacia adelante. La luz de las velas, que oscilaba ligeramente, estiró su sombra y la sacudió de nuevo. Huesos pálidos, todos lucen iguales después de la muerte. Ataque Sosuke no podía ver qué tenía de especial el hueso blanco, por lo que se agachó para mirar el colgante roto en el suelo. Con una cuerda en el medio, la cuerda ha sido empapada en líquido cadavérico y cosas similares, y parece hacer que a la gente se le revuelva el estómago. A juzgar por la longitud del hilo, también debería ser un collar. Probablemente después de que el cadáver se convirtió en huesos, este collar ha estado colgado de él todo el tiempo y nadie los entregará. La explosión causada por Deidara hace un momento, el colgante colgó del collar y rodó desde el hueso. Ataque Sosuke miró de cerca el colgante. Aunque se había roto en varios pétalos, aún se podía ver la forma original. Lo anterior es también el patrón de flores que Anjin dijo antes. Los fragmentos de porcelana exudan un brillo blanquecino bajo la luz de las velas, que parece inusualmente sagrado. Este colgante es muy similar al colgante de Anru, probablemente porque Ataque Sosuke había observado cuidadosamente el collar de Anru antes, así que cuando vio esto, casi de inmediato pensó en ello. Entonces, solo hay una persona aquí. La generación anterior de jefes de aldea y los técnicos que fueron juntos a buscar el nuevo mundo estaban todos encerrados en este lugar. Hace tiempo que están muertos. Bueno, aunque se siente un poco como se esperaba, no esperaba que ese tipo realmente pudiera hacer este tipo de cosas. Ataque Sosuke se tocó la barbilla e inclinó la cabeza con un poco de tristeza. De hecho, a juzgar por su aversión al arte, Ataque Sosuke puede darse cuenta vagamente de que la relación entre la familia del jefe de la aldea puede no ser buena. Sin embargo, el hijo mató al anciano y encerró a los técnicos en este lugar para matar. Fue realmente sorprendente poder realizar una mano tan cruel. Después de todo, incluso si odias el arte, no hay necesidad de hacer este tipo de cosas. Ahora ha reemplazado el puesto del anciano, aunque probablemente hizo algo bueno para promover el desarrollo económico. Pero arder mucho definitivamente no es una buena persona. Ataque Sosuke miró pensativamente el collar roto en el suelo y luego subió las escaleras con la vela. No quería sacar el collar roto. No quiero contarle a Anruo sobre esto. Después de todo, no se molestó en hacer otro viaje y la relación de Anruo con él no era cercana a este punto. Después de todo, parece que Anruo realmente cree que su maestro se ha ido al nuevo mundo y podrá regresar algún día. Aunque es inútil esperar, a Ataque Sosuke no le gusta estar bien. Después de un accidente en Aosho, alguien definitivamente vendrá a limpiar el desorden, y este lugar será descubierto en ese momento. Ataque Sosuke se basó en los fragmentos del collar para identificar al fallecido. La gente de este país debe tener sus propias habilidades de identificación. Esas cosas están esperando que alguien se ocupe de ellas. Ataque Sosuke abrió la cubierta del oscuro túnel sobre su cabeza y casi de inmediato el humo y el polvo se derramaron frente a él. En el momento en que Ataque Sosuke salió, casi pensó que estaba en el lugar equivocado. Todo el terreno fue bombardeado para abrir un pozo profundo, y el lugar que era directamente una casa fue arrasado. Una colina de arcilla blanca apareció debajo. Pero aunque ciertamente es suficiente para los individuos, si en este país todos usan este tipo de arcilla. Se estima que en unos años se discontinuará la producción de ese tipo de porcelana. El cabello rubio de Deidara volaba entre el humo y parecía bastante llamativo. ¡Guau! La sensación de esta arcilla es completamente diferente, eh. Pero todavía hay muchos. No hay forma de quitárselo de una vez. Si vuelves la próxima vez, deberías cambiar el lugar. Deidara y Sasori se pararon frente a la montaña de arcilla y él suspiró con pesar. Todavía hay gente. Inmediatamente, Deidara bajó un poco los ojos, miró su espalda con indiferencia y arrojó el pájaro de arcilla que tenía en la mano. Mira con claridad antes de tirarlo, haz el menor movimiento posible. La figura de Ataque Sosuke apareció detrás de él y el pájaro de arcilla explotó directamente detrás de él. Ataque Sosuke apretó la mejilla de Deidara con una mano y puso la otra sobre su hombro, levantando los ojos para mirar la colina de arcilla frente a él. Sasori todavía está sentada sobre los hombros de Garna, obviamente usando a Garna como medio de transporte. Ojeó un libro grueso con algunas notas escritas a mano, lo que parecía un poco extenuante en esta noche. Pero simplemente no tenía mucho que decir y nos molestó en hablar de las palabras de Deidara, por lo que parecía artificial. Al escuchar la voz de Ataque Sosuke, giró la cabeza y lo miró. Los ojos de Sasori estaban medio caídos, pero no eran los ojos ciegos de Kakashi. Parecía que sus ojos eran un poco naturales y Garner siempre tenía una expresión errante. Cuando los dos volvieron la cabeza, se parecían un poco inesperadamente. En medio del humo y el fuego, las dos personas parecían pálidas y tranquilas, y parecían mucho más agradables que Deidara. Pero a pesar de que tienen dos caras tan lindas, la letalidad de estos dos hombres es absolutamente extraordinaria. Había algunas personas acostadas al lado de los pies de Garna y se abrió un gran agujero en su cuerpo. Ah, espera, espera un minuto, también sabes que si este lugar explota, definitivamente no será algo simple, eh. He reducido el alcance de la explosión tanto como sea posible, Deidara Jimio mientras le tiraban de la mejilla. La conciencia del cielo y la tierra, la explosión es pequeña y esta montaña de arcilla no es visible en absoluto. Se le ocurrió un estilo que va en contra del libre albedrío del artista, y Ataque Sosuke incluso lo criticó. El oyente estaba triste y lloró, ¿de acuerdo? Ataque Sosuke sacudió la cabeza con impotencia, soltó las mejillas rojas de Deidara que pellizcaba y miró pensativamente la colina de arcilla frente a él. ¿Entonces te devolveré esto? Ataque Sosuke se arremangó y miró arriba y abajo de la colina de arcilla blanca. ¡Aja! ¿Devolver? Dos cabezas, una dorada y otra roja, se juntaron, con una expresión distorsionada como si estuvieran a punto de tragarse vivo a Ataque Sosuke. Al principio sería ridículo recuperarlo sin dejar rastro. También trajo de vuelta la arcilla como una colina, ¿de qué habla este tipo? No puedo aguantar tanta arcilla, ¿eh? Deidara rápidamente agitó ambas manos hacia Ataque Sosuke, aunque le gustaba mucho la arcilla. Los efectos de la transmisión de chakra y la explosión fueron inesperadamente gratificantes. Pero aunque le guste mucho, llene todas sus bolsas, es imposible quitarse toda esta arcilla como una colina de una vez. Está bien, está bien, no te corresponde a ti fingir. Con tanta arcilla, no debería ser un problema para ti usarla toda la vida. Ataque Sosuke miró hacia arriba y hacia abajo de la montaña de arcilla, luego se volvió para preguntarle a Deidara a su lado. Ah, un, casi. Estos son suficientes para décadas, ¿eh? Deidara en realidad ahorra en el uso de arcilla. Una pequeña bolsa de arcilla puede interactuar con One-Tile Hinchcricky. Con tanta arcilla, no podrá contarla en exceso durante 100 años. Ataque Sosuke asintió e inmediatamente descubrió el espacio del sistema por el que fue recompensado antes. La capacidad del espacio del sistema es bastante grande y Ataque Sosuke lo utilizó antes para albergar los títeres. Pero esta vez salió a jugar, porque sintió que no habría nada de malo en un país tan pequeño, por lo que no sacó el títere en absoluto. No sé cuál es la capacidad de este espacio del sistema. No es un problema poner cientos de títeres delante, y no debería ser un problema instalar esta montaña en él. Justo cuando Ataque Sosuke introdujo el espacio del sistema mientras rellenaba arcilla, mientras pensaba. Una fila de puntos suspensivos de color azul claro apareció de repente en su mente. Oh. Oh. Parece que todavía no he puesto mucha arcilla, ¿por qué saliste? Este tipo de existencia que apareció en su mente, como una imagen, era su sistema. Aunque es muy raro, esto ocasionalmente sale a charlar con Ataque Sosuke. Ataque Sosuke también es un pasatiempo de Ataque Sosuke. Esta montaña me permite asimilarlo. Realmente es algo que tú hiciste. El tono de voz del sistema sigue siendo tranquilo. Después de todo, es posible que haya sido diseñado para verse así. Es una lástima que el texto azul claro que casi apareció como un aluvión casi se estrelló frente a Ataque Sosuke. Puede reflejar plenamente el silencio y la ira del sistema. Buscando flores. No hace falta nada, no, ¿estás tan ansioso por escupir, no será demasiado fingir que vienes a saludarme de antemano? No te forzaré demasiado. Ataque Sosuke respondió en un tono bastante considerado. Levantó ligeramente la ceja, como si deliberadamente intentara enojar al sistema. Es una pena que el sistema sea un cuerpo inanimado. De lo contrario, durante los años que ha estado con Ataque Sosuke, Ataque Sosuke debe haberlo matado locamente varias veces. No digas tonterías, no es un problema instalar este tipo de cosas. El texto azul claro se estrelló contra la conciencia de Ataque Sosuke, pero fue una lástima que el propio Ataque Sosuke no tuviera ningún cambio de humor. Parece que no importa si se puede instalar el espacio del sistema o no, tendrá una solución. Cero. Después de eso, Ataque Sosuke volvió a burlarse del sistema, parecido a la verdad. ¿En cuántas montañas puedo moverme? Es realmente difícil elegir. Creo que es algo único dejar salir una montaña durante una pelea. Al escuchar las ideas caprichosas de Ataque Sosuke, el sistema instantáneamente se silenció y honestamente fingió no existir. Un buen sistema, el resultado de haber sido intimidado por el anfitrión hasta tal punto es simplemente la vergüenza del sistema. En pocos minutos, toda la montaña de arcilla era menos visible a simple vista. Tanto Deidara como Sasori abrieron los ojos increíblemente y sus ojos brillaron. Hay que decir que aunque todo el mundo está en buena forma, este tipo siempre puede conseguir un trabajo diferente. ¿Qué clase de bicho raro eres y por qué apareces aquí de repente y vas directo a la arcilla? Obviamente Ana debería saber que me estoy escondiendo allí, el sonido de un ardor feroz sonó detrás de Ataque Sosuke, su pierna parecía estar herida y acababa de gatear muy mal por el suelo. La atención de Deidara está puesta en estas arcillas, mientras Sasori está ansiosa por encontrar el libro de medicina que necesita. A nadie parece importarle lo que está haciendo. En otras palabras, inconscientemente sienten que esta persona no puede hacer mucho. Aoshao se arrastró con el humo y el polvo, y luego, acompañado por su murmullo, se levantó del suelo y corrió directamente hacia la espalda de Ataque Sosuke. El cuchillo plateado brillaba con un brillo fresco en la noche y las llamas. Cuchara. Pero hay una cosa que decir, Sasori y Deidara no esperaban que en esta situación, el gordo de repente se defendiera. Sasori y Garna están sentados juntos y Deidara no parece demasiado engorroso. Después de todo, al usar sombrero, la mayor parte del tiempo solo se expone un ojo para mirar a las personas. Además, estos dos hombres entraron corriendo directamente y, casi instantáneamente, su habitación quedó reducida a arruinas. También quedó expuesta la arcilla utilizada para fabricar porcelana floreciente. De hecho, estas arcillas no estaban escondidas ni utilizadas antes, sino que eran arcillas comunes que casi todos pueden venir a buscar. Pero estas arcillas no son inagotables, así que cuando te das cuenta de que la arcilla en este lugar no durará mucho. Masao y esos técnicos en flor se unieron y planearon encontrar el nuevo mundo. Durante este periodo, Tao Zihu puede seguir utilizando estas arcillas. Aunque la arcilla restante no es demasiada, no debería ser un problema mantenerla durante unos años. Estos tipos inexplicables son simplemente confusos. No sé por qué vinieron a buscar la arcilla. Ataque Sosuke casi instintivamente apuñaló a Ataque Sosuke de espaldas a él. No existe un tipo desordenado en la izquierda y en la derecha, así que comencemos con el del medio. No sé de dónde vino este tipo, pero como hay dos personas poderosas que le abrieron el camino, debería ser incapaz de sí mismo. Koyaki casi tomó a Sasori y Deidara como guardaespaldas de Ataque Sosuke, por lo que apuñaló a Ataque Sosuke inesperadamente. Si supiera que su objetivo era algo más problemático que Sasori y Deidara, podría arrepentirse de la mala mirada en sus ojos. Punto punto punto. Garna giró la cabeza inexpresivamente para mirar el repentino aumento del fuego, aunque su objetivo principal era proteger a Ataque Sosuke. Sin embargo, como el incendio aún no había entrado en la categoría de peligroso, simplemente miró ligeramente a este hombre que de repente se había levantado sin saber lo que estaba pasando. Muerte judicial. Sasori apretó con disgusto, sus ojos medio colgantes brillaron ferozmente. La cola de Sasori, que estaba unida a toda la cintura, se estiró en un instante. Después de un claro sonido de click, el líquido veneroso púrpura goteó de la cola de Sasori. La cola es más larga que el propio Sasori y tiene instalado un mecanismo similar a un resorte. Cada articulación tiene este tipo de parte estirable, porque suele estar oculta en la parte trasera, por lo que suele parecer de medio metro de largo. En la primavera divergente, el líquido del veneno siguió fluyendo. Incluso se percibía un olor no identificado a gas venenoso. No importa cómo lo miraras, no parecía ser algo que pudiera sobrevivir al tacto. Con un ligero movimiento de los dedos de Sasori, manipuló directamente la cola de Sasori y la acercó al fuego. En un abrir y cerrar de ojos, Sasori apuñaló directamente al gordo y aceitoso toco con su cola y lo lanzó en el aire. Al mismo tiempo, Deidara también soltó algunos pájaros de arcilla blanca, elevándose hacia el cielo, directamente sobre la ropa en llamas. Con el gesto de la mano de Deidara, el cuerpo en llamas explotó en un instante. ¿Eh? Ataque Sosuke volvió la cabeza, apartó la mirada de la montaña de arcilla y miró a las dos personas custodiadas detrás de él. Sasori y Deidara estaban a ambos lados de su espalda, aunque no estaban dispuestos a admitirlo, pero en la primera reacción, ambos optaron decisivamente por proteger a Ataque Sosuke. ¿Qué estás haciendo? La expresión de Ataque Sosuke era algo natural, como si no hubiera notado la crisis en ese momento. Déjame mostrarte los fuegos artificiales. Sasori miró fijamente el feroz fuego que explotó en el aire y dijo algo que no era salado ni suave. No quiso pedir crédito, la acción de ahora fue básicamente su reacción instintiva. Es como el final de la cola de Sasori. Ilbuk. El mecanismo parecido a Dólar W se retiró poco a poco y se balanceó detrás de Sasori como una cola real. Inmediatamente siguiendo la ropa en las plantas de sus pies, corrió hacia arriba, y la ropa detrás de Sasori se hinchó, y luego sucumbió nuevamente. Los ojos de Sasori estaban fijos en el libro de medicina que tenía en la mano, y su otra mano seguía temblando leve y cuidadosamente. Incapaz de ser visto directamente, el delgado hilo de chacra azul parecido a un gas estaba siendo manipulado constantemente en sus manos. Clic clic y un pequeño ruido sonó detrás de él y la cola se reinstaló poco a poco. ¿Quién vería este tipo de fuegos artificiales y Deidara y Yatake Sosuke se quejaron unánimemente juntos? Todo, excepto la cabeza, básicamente explotó en sangre en un instante. Como fuegos artificiales, esta cosa es demasiado sangrienta. Te estamos protegiendo, muchas gracias, eh. Deidara se inclinó con una sonrisa, luciendo frente a Atake Sosuke. Las gafas de sol de Atake Sosuke incluso reflejaban las llamas del rostro de Deidara. Atake Sosuke parpadeó detrás de las gafas de sol y sus pestañas blancas parpadearon dos veces en la oscuridad. Pero tilde cuando lo golpeas directamente, ya está muerto. Dijo Atake Sosuke de manera bastante inocente. Aunque Sasori no era consciente de atribuirse el mérito, después de escuchar lo que dijo Atake Sosuke, inconscientemente levantó los ojos y miró la cabeza en llamas junto a él. Intentando encontrar pruebas de que estuvo muerto hace mucho tiempo. ¿Eh? Obviamente lo maté con una bomba y obviamente, Deidara tampoco estaba convencida y luego giró la cabeza, pero tal como él lo vio. La cabeza restante de Aoshao tenía los ojos bien abiertos y el cuchillo que sostenía antes de asesinar a Atake Sosuke fue insertado en él. Los dos abrieron mucho los ojos al mismo tiempo, miraron el cadáver un poco sin comprender y luego Atake Sosuke junto a ellos. ¿Cuándo? Sasori ha visto esta habilidad de apuñalarse a sí mismo. Pero en ese momento solo estaba jugando con ellos. Después de todo, el grupo de personas de Sunagakure no tenía una sonrisa normal en sus rostros todos los días y él no sabía que este truco realmente podía matar gente. Atake Sosuke no solo puede garantizar que ningún ataque lo golpeará, sino que también puede manipular directamente las acciones de otras personas. Deje que el cuerpo y el arma de esa persona choquen, matándola a sí. Pero cuando se apresuraron con sus palabras, reaccionaron lo suficientemente rápido en tan poco tiempo, unos pocos segundos. ¿Podría ser que Atake Sosuke le dio la espalda a la quema, para poder resolverla fácilmente con sus manos? Aunque sé que este chico es muy capaz. Hay algún error, no estás todavía haciendo otras cosas. ¿Cómo podría ser posible cuidar de ambos lados tan perfectamente, mientras se almacena la montaña de arcilla, y al mismo tiempo poder resolver el problema de la quema más rápido que su reacción? Ajá. ¿Cuándo soltaste tu mano? Oye, obviamente te vimos hace un momento y no miramos atrás en absoluto, eh. La expresión en el rostro de Deidara era osca, incluso si Sasori envenenó a esa persona de antemano. Pero la afirmación de Atake Sosuke de que mató gente de antemano, no se dio cuenta en absoluto. Esta escena es un poco vergonzosa. Cuando quiso elogiar, descubrió que la persona había sido resuelta de antemano. Deidara miró a Sasori junto a él. Sasori estaba a su lado, con una mirada tranquila e inexpresiva, con un atisbo de duda. Obviamente no debería haber notado el disparo de Atake Sosuke. Ya sabes, si él y Deidara se dan cuenta de que esta persona ya está muerta, no les costará mucho esfuerzo. No tienes que girar la cabeza para matar, ¿verdad? E incluso si no giro la cabeza y lo miro, todavía puedo notar todos los cambios en las escenas circundantes. La montaña de arcilla blanca frente a Atake Sosuke casi desapareció. Se encogió de hombros un poco inocentemente y extendió las manos hacia las dos personas. ¿Qué? ¿Eres también el tipo de persona que tiene algo que ver con las habilidades de los alumnos? Eh. Deidara era obviamente un poco increíble a sus ojos, y con un gemido, se acercó de puntillas a Atake Sosuke. Si puedes atacar al enemigo de espaldas, Sharingan, Byakugan, o algo desordenado. Hablando de eso, Atake Sosuke no se había quitado las gafas de sol frente a él. Aunque puedes ver vagamente los ojos de Atake Sosuke a través de las gafas de sol, el efecto de usar gafas de sol y no usarlas es realmente diferente. Técnica pupilar, probablemente exista algo así. Sin embargo, no es el tipo de Sharingan, no sé cómo usar la ilusión. Atake Sosuke lo miró y sonrió levemente. Todavía es consciente de la hostilidad de Deidara hacia Sharingan e ilusión. Bueno, ahora que has empacado tus cosas, entonces regresa. Atake Sosuke se dio unas palmaditas en las manos y se estiró frente a los dos. ¿Cómo quieres volver? Antes de que Deidara terminara de hablar, Atake Sosuke puso su hombro sobre sus hombros. En el momento en que giró la cabeza sin comprender, pareció que en el momento en que levantó los ojos, había cruzado innumerables distancias a la vez. Variado y... Aunque Sasori sabe lo que parece tener Atake Sosuke, es la primera vez que lo experimenta de forma tan personal. Los dos quedaron atónitos por un momento, y luego los cuatro desaparecieron en su lugar en un instante. El aliento de todos desapareció, como si nadie hubiera estado aquí antes. Con las llamas y el sonido de la explosión, los aldeanos de los alrededores salieron uno tras otro. No saben lo que pasó en estos breves minutos y solo pueden ver la casa en llamas directamente arrasada. Y hay un agujero enorme cerca que no sé cómo hacer, parece que antes servía para guardar algo. Pero obviamente ahora ya no queda nada allí. Realmente hay grietas, Andrew se paró frente al horno de porcelana, tomó la porcelana del interior y la dejó a un lado. Justo ahora, hubo una gran explosión en dirección a la aldea, y Andrew pudo sentir claramente el impacto de la explosión en el bosque. Se estaba preparando para quemar porcelana y quedó desconcertada por la vibración y las corrientes de aire. La llama no era tan buena como la del maestro, pero de repente aumentó la potencia de fuego. Ella pensó que el repentino aumento de la potencia de fuego provocaría directamente que la porcelana se rompiera en el horno. Sin embargo, cuando sacó la porcelana, como le dijo a Take Sosuke, aparecieron algunas grietas irregulares en la porcelana. Parece que la porcelana está floreciendo. Una sonrisa apareció en el rostro de Andrew, y extendió una sonrisa deslumbrante junto a la porcelana que aún no se había enfriado por completo. Incluso si el maestro no está allí, ella misma podrá hacer esta porcelana blanca y floreciente. Después de eso, no tienes que preocuparte de que el tipo que lo quema siempre avergüence a los pocos técnicos y destruya las pocas porcelanas con flores blancas. Aunque el temblor de ahora fue fuerte, no pareció destruir nada. Aunque el lugar de residencia de Andrew está a cierta distancia de la aldea, Si hay un terremoto en Tao Ziguo, definitivamente habrá algunos problemas con su residencia. No hay otras personas en la aldea a las que Anruo deba vigilar. Mashao no solo es su maestra, sino también quien la crió. Anruo cree que Mashao fue a buscar el nuevo mundo y, tarde o temprano, Mashao regresará. En ese momento, debes contarle a la maestra sobre las cosas que ella aprendió a florecer y a ataque Sosuke. Iré al pueblo mañana, si esa gente no se ha ido todavía, tengo que agradecerle mucho. El rostro de ataque Sosuke surgió en la mente de Ajin. Ella era un poco tímida con una sonrisa, y luego se cubrió la mejilla, mostrando un ojo entre sus dedos y mirando la porcelana frente a ella. Y, del otro lado, su nada cure. Punto punto punto. Punto punto punto. Deidara y Sasori permanecieron en silencio en un ambiente pálido, con algunas mesas y otros objetos cerca. Sasori no podría estar más familiarizado con esas cosas, después de todo, las usaba para hacer marionetas. No es que no conozca este lugar, realmente no entiende cómo regresaron. ¿Tú me puedes llegar tan lejos en un instante? Sasori reflexionó por un momento, apenas podía encontrar un adjetivo adecuado para hablar. Todos saben que ataque Sosuke puede teletransportarse. Después de todo, ya sea una pelea o una persecución, todos tienen este vago sentimiento. Aunque la distancia entre Sunagakure y Tao Ziguo no es demasiado grande, todavía se necesitan varias horas para viajar. Este tipo regresó en ese instante. ¿Qué hace este tipo allí durante el día? De verdad, con la mentalidad de ir a viajar, me colé en el país de Tao con Sasori. ¿Dónde está esto allí? Parece que acabo de girar la cabeza. Eh. Los ojos de Deidara se abrieron con horror y estaba ocupado mirando el entorno circundante. Todavía estaba Sasori haciendo títeres sobre la mesa. Parecía que no sabía lo que estaba pasando y entró en la casa de Sasori. Este es un Agakure, dentro de la sala de investigación. ¿No son todas esas cosas de Sasori? Ataque Sosuke estuvo de acuerdo con naturalidad y luego tomó la tetera de la mesa de la habitación, se sirvió un vaso de agua y tomó un sorbo. Por supuesto que sé ese tipo de cosas, pero ¿cómo entré, después de todo, no entiendo muy bien cómo salir? Los ojos de Deidara se convirtieron en círculos desconcertados y no podía entender qué estaba pasando. El criminal buscado de Akatsuki quiere entrar por la puerta principal. Tienes la cabeza rota. Deidara y Sasori no saben sobre estas cosas, movimiento instantáneo, movimiento instantáneo. Pero, después de todo, ambos son ninjas, aunque sus dos habilidades no están especializadas en velocidad. Pero según el sentido común de la gente normal, no debería ser posible teletransportarse a una distancia tan larga a la vez. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Es esto algo que la gente normal debería hacer? Aunque Ataque Sosuke a menudo hace cosas inesperadas, ese no es el caso, ¿verdad? Ay, si este es el caso, sería muy conveniente que nos siguieras con tu habilidad. Deidara reaccionó en retrospectiva y le dijo a Ataque Sosuke. Debido a la muerte de Sasori en la batalla anterior, Deidara todavía pensaba en qué pistas quedaron en ese momento para que la persona pudiera encontrarlas tan rápido. Si iba a velocidad normal, Kankuro los persiguió a esa distancia hasta el amanecer. Antes de eso, ni siquiera habían notado la existencia de Ataque Sosuke. Si Ataque Sosuke alcanza a Kankuro, no tiene sentido encontrar su escondite tan rápido. Eh. Ataque Sosuke parpadeó ya sintió obedientemente. Así es Tilde. Además, conozco bastante los países y otros lugares de por aquí. Después de todo, no es una molestia ir y venir. No dedico mucho tiempo a esto, simplemente porque creo que es aburrido salir solo. Mientras el camino no esté completamente bloqueado, no importa qué tan lejos puedo teletransportarme a dónde quiero ir. Mientras respondía a la sorpresa de Deidara, Ataque Sosuke abrió la puerta y miró hacia afuera. Inmediatamente, Ataque Sosuke dio un paso atrás y miró a Sasori, quien estaba clasificando las cosas que había traído y devolviéndolas a la mesa de trabajo. Ah, cámbiale la ropa de Deidara. Él fue quien luchó contra Gaara en el aire la mayor parte de la noche. Si sale así, definitivamente será reconocido. Los ojos de Ataque Sosuke se cayeron levemente, el vestido de Deidara desde el sombrero hasta la bata, este atuendo tiene una vista panorámica. Luego volvió a asomar la cabeza y miró hacia afuera. Personas con batas blancas van y vienen, y los ojos de los investigadores científicos están básicamente puestos en los documentos que tienen en las manos. Algunas personas levantaban la cabeza para mirar a su alrededor, sonreían a Ataque Sosuke y se marchaban apresuradamente. Para estas personas, Ataque Sosuke es similar a su jefe. Pero debido a que las pocas personas alrededor de Ataque Sosuke son raras, no tienen demasiado sentido de la distancia. La persona que todos encuentran complicada es la cima de Sand Shinobi. Aunque Caín se jubiló y debería ser comprado, las ancianas y sospechosas siempre quisieron planear colocar a personas como Ambu en la sala de investigación de Ataque Sosuke. Por supuesto, es una lástima que, debido a la grave falta de personal médico externo, la contratación de personal la planifique y revise Ataque Sosuke. La forma habitual de entrar no funciona, y esos funcionarios de alto nivel no se darán por vencidos, simplemente dejarán que la gente de Ambu entre sigilosamente. Sin embargo, Yamato y Ghost Lantern Moon no comen arroz. Kirigakure solía ser un lugar donde el mecanismo de secreto era definitivo. El Ambu enviado por Sand Shinobi básicamente no pudo escapar de los ojos de ambos. No es que no puedan, pero el oponente es demasiado fuerte. Un ninja uo de estilo, un ex mizukage, buen chico, hay mucho. Después de que los dos métodos resultaron inviables, la alta dirección decidió correr un riesgo personal y fue a inspeccionar la sala de investigación científica en persona. Bueno, tiene sentido que vengan en persona. Ataque Sosuke también se rascó la cabeza con dolor de cabeza cuando vio que estos viejos decidieron inspeccionar en persona. Esta es la situación, por eso odia a los altos niveles en varios lugares. Incluso si Gaara se convierte en Fengin, muchos lugares todavía están sujetos a estos tipos. Soy tan molesto. Ataque Sosuke restringió la hora y la fecha en que podía visitar. Asomó la cabeza y escaneó el exterior para asegurarse de que fueran investigadores científicos y personal médico ordinarios, y asintió con satisfacción. Está bien, aunque no está, no ha pasado nada que le moleste. Pero mirándolo de esta manera, parece como si faltara alguien. Ataque Sosuke hizo una pausa y miró a ambos lados. De hecho, Yamato y Ghost Lantern Manmon no estaban cerca. Es extraño, Yamato es responsable de muchas cosas. Después de todo, que cosas raras hizo el grupo Ataque Sosuke, las escenas y el engaño de personas de alto nivel están a cargo de él. Después de todo, muchas cosas no se pueden hacer bien y no es solo la contradicción entre las personas, sino que puede convertirse en un problema entre la aldea y la aldea. Para evitar esta situación, Yamato suele estar ocupado. ¿Pero qué pasa con la luna llena de la linterna fantasma? La impresión de Ataque Sosuke de la luna llena de la linterna fantasma puede parecerse más a un husky o un golden retriever. Después de su regreso, la luna llena de la lámpara fantasma generalmente corría a buscarlo. Es un poco raro, ¿pasó algo? Nadie más, mantiene un perfil bajo en el entrenamiento y... Las dos poderosas habilidades de Deidara y Garna definitivamente no son algo que esta sala de investigación pueda soportar. Ataque Sosuke se preparó decididamente para darles a los dos la oportunidad de practicar y aprender el uno del otro a distancia de su nagakure, bajo tierra en el reino del viento. Después de eso, Deidara definitivamente tendría que gastar para darle algunas tareas que hacer, después de todo, esa persona no sería honesta a primera vista. Pero cuando giró la cabeza para decirles a los dos que se fueran, las palabras de Ataque Sosuke se atascaron en su garganta. Para reducir el reconocimiento, Deidara volvió sus ojos hacia la cámara y se fue. Las altísimas trenzas también cayeron, e incluso el mechón que colgaba delante de su cabeza quedó sujeto detrás de sus orejas. La ropa de Ataque, One Nude, para Sasori es toda ropa de niños, por lo que Sasori sacó la ropa de Ataque Sosuke y le dio a Deidara un poco de locura. Ataque Sosuke mide 1,9 metros de altura, no solo las piernas son largas, también es muy larga. Deidara medía menos de 1,7 metros, y vestir la ropa de Ataque Sosuke de repente le dio la sensación de la camisa de su novio. Los dos hombres ahora están estudiando cómo usar pantalones. Después de todo, había un montón de perneras de pantalones, y parecía que Deidara podía morir tropezando al pisar sus perneras. Las piernas son muy cortas, Deidara. Sasori se paró en la silla de los niños y juzgó seriamente el aspecto actual de Deidara. Una vez, no puedes mejorar, ¿verdad? ¿Qué calificaciones tiene una persona que pisa de puntillas a un niño para hablar de los demás, eh? Deidara se puso en cuclillas vigorosamente, subiéndose las perneras del pantalón, y su camisa casi podía tocar el suelo cuando se agachaba. ¿Por qué no lo vistes con ropa de luna llena ahí? Ataque Sosuke suspiró en silencio. No importa cómo lo mires, a Deidara no le queda muy bien la ropa, no la encuentres cerca y simplemente lo dejes ahí. Garna actuó como una pinza para la ropa junto a él, observando a Ataque Sosuke inclinar la cabeza inocentemente. Y debido a la identidad de Ataque Sosuke, su ropa ni siquiera parece combinar muy bien con la del ninja. En comparación con el ninja, su ropa es más moderna, aunque esto también es para restaurar el bien de Gojo Sator. Afortunadamente, Ataque Sosuke no tenía la costumbre de cerrar la puerta con llave en luna llena, por lo que Ataque Sosuke sacó algunas prendas de su armario y le dio a Deidara algo de ropa. Aunque se limpió la habitación bajo la luna llena de la linterna fantasma, parecía que el dueño no se fue por mucho tiempo. Ataque Sosuke esperó pensativo a que Deidara se cambiara de ropa. Los ojos azules y el pelo largo y amarillo son demasiado reconocibles. Inevitablemente, algo salió mal, Ataque Sosuke y Sasori lo dieron y presionaron a Deidara para que se cortara el cabello en un cabello corto que no le quedaba en los hombros. También le quitaron el protector de la frente y Ataque Sosuke encontró al azar un lugar para taparlo. En este lugar, ser una persona común y corriente es más conveniente que ser un ninja. No hay manera, aunque puedes cambiarte a ti mismo con la técnica de transformación. Pero para evitar la exposición, primero cortemos tu cabello. Deidara a regañadientes tiró de su cabello, que probablemente era tan corto como el de un niño, frente al espejo, por lo que no pudo decir nada, por lo que suspiró suavemente. El cabello que queda frente a él básicamente no tiene posibilidad de peinarse hacia atrás. Aunque se ha acortado, todavía cuelga de vez en cuando para bloquear sus ojos. Ataque Sosuke sacó dos clips del cajón, se recogió el pelo hacia un lado, dejando al descubierto todo su rostro por completo. ¿Por qué tienes todo aquí? Y no creas que sabes demasiado, eh. Deidara giró su cabeza hacia Ataque Sosuke con algún propósito blanco. Parece lo mismo, pero se ve diferente. Pequeños cambios son suficientes para cambiar la impresión de los demás. Ataque Sosuke sabe que cuando los humanos recuerdan a los demás, la mayoría recuerda sus características. Por ejemplo, los miembros de la organización Akatsuki vestían una túnica negra con una nube roja y un sombrero con borlas blancas. De hecho, no pueden ver realmente cómo son las personas que están dentro. Las personas se etiquetan entre sí para recordar a los demás. Al eliminar aquellas características que pueden usarse como etiquetas llamativas, puede lograr el objetivo de cambiar de cara sin quedar demasiado desfigurado. Sé pelear y volver a hacer estas cosas, eh. No eres algo que salió de una lámpara mágica y Deidara no pudo evitar murmurar en voz baja. La mayoría de la gente se concentra en una cosa, y en la única cosa, Gran Maestro. En otras palabras, lo sé todo, pero no mucho Gran Maestro. Pero Ataque Sosuke en realidad puede hacer todas las cosas que hace Grandmaster, algunas a tiempo completo, Ataque Sosuke es mejor que ellos. ¿Es este tipo realmente un humano? Si tuviera chakra, después de todo, la gente se sentiría un poco irracional, ya fuera Ninjutsu o algo más. Mientras chakra esté involucrado, debe ser algo que Deidara y los demás puedan hacer, pero no han practicado lo suficiente. Pero Ataque Sosuke no tiene chakra, no tiene nada, hacer cosas tan escandalosas hace que la gente se sienta normal y no es una tarea difícil, lo haré todo. Esta es solo una nueva apariencia y no es la primera vez que hace este tipo de cosas. Ya se ha vuelto bastante hábil en su negocio. Ataque Sosuke aplaudió con satisfacción y miró levemente el espejo junto a él. Esto no debería ser un problema, no seas demasiado público en la sala de investigación, aunque no me importa mucho, la mayoría de la gente aquí nunca te ha visto. Pero si alguien que te ha visto te reconoce, no quiero limpiar el desastre por ti. Aji y Sosuke levantó el dedo y lo agitó frente a Deidara. Inmediatamente después de sacarlos a los dos, los tres caminaron por el pasillo del área de investigación científica. Ataque Sosuke trajo a mucha gente de un lado a otro, y pocas personas en el área de investigación notaron a quien trajo Ataque Sosuke. Se saludaron apresuradamente y se fueron. Voy a asentar la arcilla y donde está Istumigarna. Puedes estudiar con él. Si te aburres, te asignaré tareas que requieran que salgas. Pero la identidad que reclamas ante el mundo exterior pertenece a Miss Shinobi. Ataque Sosuke caminó rápidamente por el pasillo con piernas largas. Deidara asintió pensativamente. Si hace la tarea, realmente necesita un lugar al que pertenecer. Pertenece a Kirigakure, pero Ataque Sosuke pensó temporalmente en un lugar a donde ir. Deidara no puede tener acciones convincentes y de gran escala en su Nagakure. Si fuera clasificado directamente en la categoría de Sunagakure, este niño definitivamente revelaría sus cosas y podría hacer estallar a la gente delante de los demás. Olvídalo. Todo al sol. Niebla Shinobi. Tú todavía estás en contacto con Kirigakure. Pero hablando de eso, pensé que el nombre del dueño de este vestido me resultaba un poco familiar, eh. Pero no lo recuerdo claramente y Deidara frunció los labios y dijo pensativamente. ¿Con cuántos lugares tiene contacto Ataque Sosuke? Hay una sala de investigación subterránea tan grande en San Shinobi que incluso puede esconder a mucha gente. Mi ciudad natal es Konoha. Parece que Miss Shinobi todavía no tiene clara la relación. Este chico de los cinco países grandes conoce gente de tres países. ¿Es esta una persona realmente común y corriente? Parece casi imposible de entender. Ese es el quinto mizukaje, Trey Tiles está en el lado del campo acuático. Trey Tiles no tiene Hinchkriki, por lo que no tenemos mucho que investigar. Hinchkriki todavía tiene vida que investigar. Puedes ver si Hinchkriki tiene alguna debilidad humana que pueda explotarse. Pero Tres Colas no es más que una gran tortuga tumbada bajo el agua. Conociendo el lugar, no hay nada que hacer. Excepto por la dificultad de ingresar a Kirigakure, siempre que ingreses, no habrá grandes problemas para atrapar a Trey Tiles allí. ¿Mizukaje? Antes, Mizukaje, en este lugar. MMM. Deidara no pudo evitar cubrirse la cabeza. ¿Por qué el ex-mizukaje siguió a Ataque Sosuke en su Nagakure? No importa cómo lo pienses, esto es extraño, ¿verdad? Sí, pero hoy puede que tenga algo que no le ha salido. Otros son buenos. Sasori giró la cabeza y miró a su alrededor. La luna llena de la lámpara fantasma realmente ha estado ausente. Ataque Sosuke es como un invocador. Él está ahí cuando está la luna llena de la lámpara fantasma. El reino del viento todavía esconde este tipo de cosas poderosas, lo cual es un poco inesperado. Los tres charlaron entre ellos y pronto atravesaron el pasaje subterráneo hasta la cueva subterránea no muy lejos. Aunque me di cuenta hace mucho tiempo, eres realmente omnipotente, ¿eh? Los ojos de Deidara brillaron hacia los edificios circundantes. Aunque estaban bajo tierra, la luz y el alcance estaban más allá de la imaginación. No hubieras querido atraerlo tilde ven aquí. Sasori estaba parada en la puerta con los brazos cruzados, su rostro redondo e infantil mostraba una especie de madurez que no combinaba con su rostro. Todo el subsuelo no fue creado por ninjasuo de Stile. Sería mejor decir que si Yamato construyera en segundos, Deidara podría no dejar pelo en este lugar en unos días. Pero si no fuera por Yamato, este lugar debería haber sido diseñado por Ataque Sosuke hace mucho tiempo. ¿Ya estaba pensando en cortejar a Deidara? Aunque suele parecer una tontería, nada es acosar a esta persona ni acosar a esa persona en todo el día. Pero efectivamente, cada día no es solo un paseo casual, sino lo que ha estado planeando. Sasori Deidara fue dibujada por Elisa Sori y no tiene ninguna misión especial hasta el momento. Ataque Sosuke parece tratarlo simplemente como un guía estudiantil, y también tiene muchas cosas desconocidas sobre su cuerpo actual. Pero no los retiraré sin ningún motivo. Parece que Akatsuki los atrae para atrapar a la bestia de cola, pero Ataque Sosuke parece no tener un propósito claro. No hacen nada y todo parece avanzar en un estado que no pueden percibir. De hecho, es una sensación de ocultamiento. Ataque Sosuke debería ser igual que Akatsuki. No hay una gran conspiración. Pero ahora Omo quiere decirlo o no cree que sea necesario decirlo. La actitud de Ataque Sosuke hacia Sasori siempre ha sido. Hagas lo que hagas, no necesitas causar problemas. Obviamente por la situación actual, él también tiene esta actitud hacia Deidara. Tal vez Tilde Ataque Sosuke pareció darse cuenta de algo y levantó levemente los ojos. Lo que hizo parecía ser simplemente un juego por capricho. No pienses demasiado, de todos modos es inútil que los débiles piensen demasiado. Después de todo, incluso si eres consciente de ello, no se puede cambiar nada. La voz de Ataque Sosuke bajó mucho, parecía ser para él y parecía ser para Sasori. Sasori frunció levemente el ceño y levantó sus ojos color ámbar para mirar a Ataque Sosuke. La mirada de Ataque Sosuke brilló con un toque de astucia, y sus ojos se iluminaron como cristales de hielo, y se volvió para mirar a Deidara, que estaba emocionada y corriendo bajo tierra. Aunque en comparación con él, ninguno de los dos tendría posibilidades de ganar. Pero al ser descrito tan claramente como una persona débil, se estima que desde que Sasori aprendió a manejar títeres, nadie le diría eso. Frunció los labios, siempre y cuando conociera profundamente a Ataque Sosuke. Te darás cuenta de que este chico no es una buena persona incondicional. Todos sus comportamientos son lástima por los demás desde lo alto. Ataque Sosuke desdeña preocuparse por la gente desde el fondo de su corazón. Es como un león orgulloso, desdeñoso de los débiles y de todos. Lo que hizo fue simplemente cuidar de los débiles que le interesaban. Ataque Sosuke es muy arrogante, un tipo de arrogancia de la que no necesariamente es consciente. Es como una acción en la mente subconsciente. Este tipo no es un buen terco. Sin embargo, las personas que realmente pueden realizar el paso de Ataque Sosuke son muy raras. Aunque todos son rebeldes, también están afiliados a la organización Akatsuki y tienen que realizar tareas todos los días. Es solo que el grado de libertad es mayor. A nadie realmente le gusta ser una rebelión indefensa. Después de todo, una vida sin una fuente de fondos no es para que la viva la gente común. Ah, ¿pero cómo atrajiste a todos esos guardias de seguridad? ¿Y encontraste la respuesta a lo que dijiste antes? Eh. Obviamente Deidara se había adaptado a su nuevo hogar y preguntó con entusiasmo junto a Ataque Sosuke quién estaba sacando la arcilla del espacio del sistema. Regresaron de Tao Ciguo demasiado repentinamente. Justo ahora jugaron con otras cosas. Aprovechando esta buena brecha, tuvo tiempo de preguntarle a Ataque Sosuke. Aunque este asunto no tiene nada que ver con él, pero inactivo también es inactivo, y 8 trigramas no es una pérdida. Eso es solo una conciencia culpable que me quemó para hacer cosas malas. Bueno Tilde en realidad, no es algo difícil de entender, ya sea a Anrui o la actuación en la aldea, o según la declaración de Sasori. Buscando flores. Mosao debería ser una persona que valore mucho el arte, no el desarrollo económico. Aunque no todos son tan pobres como para no poder permitirse el lujo de comer, tampoco son particularmente ricos. Ataque Sosuke tomó un trozo de arcilla en la mano y lo apretó. La arcilla que se utiliza para hacer la llamada floración es este tipo de arcilla especial. Si usas esta arcilla sola, durará toda la vida. Pero todos en Taociguo dependen de esta arcilla para alimentarse, y todo el pueblo la usa. Definitivamente se agotará dentro de unos años. Después de que Mashao le dio la ubicación a Aoshao, decidí ir con otras personas para encontrar otros lugares con este tipo de arcilla. Es el nuevo mundo lo que dijo Anrui. 0. Tal vez sea porque si encuentras el Mosaki, tienes que estudiar la floración y pasar por cosas que no están claras y que no pueden generar riqueza real. Entonces Aoshao no les pidió que encontraran el nuevo mundo, sino que encarceló a todos y los mató bajo tierra. Recién enterrado en el horno subterráneo no lejos de la casa. Ataque Sosuke volvió a colocar la arcilla en forma de botella en la pila de arcilla y se estiró perezosamente. La razón por la que los guardias de seguridad se sintieron atraídos por el pasado fue que la quema tiránica al principio me reconoció como un fantasma, pensando que eran los fantasmas enterrados bajo el horno los que salieron a causar problemas, por lo que los guardias de seguridad fueron al horno. Para inspeccionar la situación. Aunque no fue intencional tilde, parece haber creado una buena oportunidad para ti. Ataque Sosuke le guiñó un ojo a Deidara. No está familiarizado con ninguna de estas personas, incluso si descubre algo que no saben desde hace años, Ataque Sosuke no responderá y no hará cosas adicionales. Basta con resolver sus propias dudas. La quema está muerta y todas las cosas sólo pueden adivinarse por sí mismas. Eh, a veces realmente no sé si eres despiadado o estás holgazán sin nada que hacer. Pero no esperaba que fuera tal cosa, eh. Deidara asintió pensativamente y luego volvió a negar con la cabeza. Ah, olvídalo, este tipo de cosas no importa. De todos modos, la persona que insultó las habilidades médicas está muerta, eh. Chao.